¡Venganse familia con nosotros! Arrancamos esta mañana de jueves, seguramente más de uno está ahorita en sana paz, en casa descansando, recibiendo visita o a punto de irse para vacacionar. Si lo va a hacer así, usted váyase con mucho cuidado. Y bueno, hoy, perdóneme, pero envídieme, pero es que esta mañana, mire, con dos guapas, cada una distintiva, ¿mande? Cada una en su edad. ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! Mi cría Vivi, mañana tan particular, mi cría Vero, mañana tan particular, ¿no? Así es. Muy buenos días, Vivila hermosa, ¿cómo está usted? Bien, amor. Un placer estar aquí con usted. A mí un placer, porque vamos a comer capirota. ¡Ay, qué rico! Gracias, Blas, gracias, Berito. Por ahí anda mi queridísimo Edgar Carapia, a todos nuestros compañeros. Les saludamos y a usted tan amablemente lo invitamos a que a lo largo de las tres horas de transmisión el día de hoy nos acompañe. Tenemos cosas interesantes, importantes, porque de alguna manera los ingredientes de la capirotada tienen que ver con este festejo en la Semana Mayor. ¿Quieres saber? Acompáñenos. Así es. De igual manera la importancia de cerrar ciclos. Esta palabra que muchos lo hemos escuchado, hemos visto que alguien nos lo cuenta, pero usted está a punto de cerrar un ciclo y no sabe de qué manera o a qué se debe esto. Quédese con nosotros, porque de la mano de un experto lo estaremos hablando más adelante, y se va a cerrar el cumpleaños. ¿Ya se acerca? No, ya se acerca y sabes que dicen que 40 días antes de tu cumpleaños se pasan cosas como muy fuertes. Luego como no vas entendiendo, dices, voy a cerrar el ciclo, pero a ver ahora cómo lo hago. A ver cómo regreso a donde estaba. Vamos a platicar también con un ginecólogo el día de hoy sobre la vejiga caída. Lo ha escuchado usted, de repente ha escuchado ese término con la vejiga de sus amigas. Si usted le da la cosa o le da la risa, pues por ahí anda. Vamos a hacer un monólogo, Berullo. Quédese para que lo descubra más adelante. Bueno, esto y mucha más información, familia. Estas tres horas comenzamos en esta mañana. Vámonos a qué buen chisme en este programa que se llama... Qué buen día. Yo voy a decir, ya ves, muchas palabras. ¡Vámonos a qué buen chisme en este programa! Se acabó el asunto. Familia, arrancamos esta mañana de jueves ya de Semana Santa. ¿Qué hace? No estábamos diciendo. Cuando y el próximo año nos vemos en Semana Santa. El quinto día de la Semana Santa, que hoy es la última cena para todos los católicos. Es lo que se festeja y también el lavado de pies. Es el lavado de pies. Se puso a las cinco de la tarde por ahí en cada una de sus iglesias. Si es que profece la religión católica, por ahí va a ser. Pero bueno, en este Jueves Santo ni la lengua nos pasa. Ni modo, ni modo en la chamba, señora. Tenemos que traerle el chismecito de esta mañana. Y obviamente... ¡Aquí lo tengo! ¡Haz bajo la vanga, Verónica! Claro que sí. Fíjate, Blas, que vamos a platicar sobre el señor Don Pedro Rivera. ¡Ay, sí! Estos de la familia Rivera que definitivamente no descansan. Pero me gusta porque ya habían tenido, ya nos habían dejado tiempos ya descansando, Blas. Como que estaban tranquilos. Obviamente la chiquis, pues sí, sigue trabajando y todo. Sigue contenida y familiar. Exactamente. Pero en este caso, pues terminan, dice que terminan los problemas con... Pues él ya, de cierta manera, desean, recordemos que a principios de este año hubo tema, dimes y directos entre la misma familia que hasta juicio llegaron a darse en la Unión Americana. Y pues Don Pedro Rivera dice, oigan, ¿saben qué? Sana Paz, vamos a verlo, qué mejor manera que esta semana. Un jueves santo, claro. Han pasado varios meses desde que se dio a conocer que los hijos de Jenny Rivera demandaron a su abuelo Don Pedro, supuestamente por explotación indebida, de las canciones que grabara con la diva de la banda en su disquera. Pero el patriarca hace una fuerte revelación al pedir una tregua y buscar dejar a un lado este escándalo. Y nunca va a dejar de ser la misma sangre. Es nuestra sangre y mi respeto es para todos ellos. Y todo el tiempo mi corazón va a estar abierto para ellos. A la persona que se quiera corregir, que se quiera aceptar los errores que se hayan hecho en la vida, pues los aceptamos y los aceptan ellos. Y para mí sería una felicidad que pudiéramos estar juntos otra vez. Ahí mismo Juan Rivera dijo que él siempre defenderá a su padre de cualquier injusticia, mientras que ambos lloraron al saber que han enfrentado pruebas muy difíciles con esta demanda de su familia. Porque tu papá va a buscar la manera para sacarte de ese problema. Entonces, hoy en día, pues mi papá confía en mí. Sí. Y yo creo que yo le debo esa lealtad a mi viejo. Ya me hicieron llorar. Pero no, 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 sí, sí, estoy muy agradecido con mi Dios por la familia que me dio. Pues es que es complicado, evidentemente, ya cuando entras con tu familia a temas legales. Claro que de cierta manera esto te corrompe, te lleva. Recordemos que los hijos de Ine Rivera demandan a lo que es Rosy y a Juan Rivera por este tema de dineros por parte de la herencia y la diva de la banda. Y también recordemos que durante este proceso, pues, como lo dijo Juan, pues, al fin de cuentas, el papá, el instinto de papá siempre va a estar presente. Tú no me dejarás mentir, Berito, que eres madre de familia. Pese a lo que pese, pues, como papá va a querer, como el hijo, pues, mi papá va a querer, siempre va a querer solucionar la mejor manera posible, ¿no? Y además, Blas, siento yo también que ya cuando llegas a una edad del señor Rivera, pues, obviamente, entienden y ven las cosas de distinta manera y a lo mejor sí llegó a cometer algunos errores en algún momento, pues, ya es el momento en que los reconoces. ¿Sabes qué? Pues, ya, o sea, al César lo que es del César, a los muchachos lo que es de ellos, ¿no? Y tratar de mantener un equilibrio familiar, que eso es lo que él quiere, ya a estas alturas del partido, ¿no? Sí, digo, claro. Ahora, pues, esperemos que también un buen abrazo, un buen disculpa y, mire, a seguir adelante y nada pasa, ¿no? Pero, bueno, esperemos que esto sane ya para la familia Rivera. En otro tema y en otro tenor, mire, César Évora, este señor de origen cubano que ha conquistado la pantalla con esos melodramas tan particulares, con esas interpretaciones que solamente él logra ponerle, pues, ahora se conforma con otro proyecto más para este 2024. Descubramos juntos de cuál se trata. César Évora se alista para volver a la pantalla de las estrellas. El primer actor revela en qué proyecto lo veremos próximamente. Fugitiva se llama la historia, voy de bueno. Es un personaje muy bonito, es un comandante de la policía, pero un hombre honesto, tratando de hacer las cosas bien, entonces va a chocar contra las ineptitudes y toda una serie de fenómenos, pero muy bonito personaje. Don César habló nostálgico de la reciente muerte de su amigo, el querido productor Nicandro Díaz, a quien recordó con mucho afecto. Una sorpresa lo de Nick y que en paz descanse, de verdad, nadie se lo esperaba. Una de las cosas que tenía Nick era el trato con todo el mundo, era muy bonito, muy bonita forma de tratar a todos y se convertía en un aliado, en un amigo y esa amistad sobrepasaba lo que era el proyecto en sí mismo. Otra de las muertes que recientemente también marcó la vida del histrión fue la de Elena Rojo, con quien compartió grandes proyectos. Con Elena, muchos proyectos, giras de teatro, novelas y siempre fue una compañera entrañable. Era un placer trabajar con mi querida Elena. Pues ahí está, nuevo melodrama Fugitivas. La última telenovela que hizo Blas fue la de Perdón a nuestros pecados, que ahí también tenía un papel muy, muy importante en la historia y a diferencia me llamó la atención porque dice que va a ser un policía en esta de Fugitivas y en la de Perdón a nuestros pecados iba muy de la mano de un personaje también de policía, pero era mujer. O sea, ya lo persigue, ya lo tiene. Exactamente, siento como que le va a quedar perfecto ese papel porque aparte como que su personalidad es muy fuerte, te impone bastante, ¿no? De policía, súper bien. Sí, aparte de esa voz tan particular. Creo que lo dije muy bien. Llega a preguntarle, le van a soltar la sopa. Sí, claro. Ok, sí, yo fui. Está bien. No, relata como de cierta manera. Familia, hasta aquí el cascabeleo de esta mañana de jueves. ¿Qué le parece si juntos vamos a descubrir qué pasó un día como hoy? Vámonos. Bibi, ¿cómo está usted? Bien, mi amor. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días a todos. Juevecitos excelentes, señora, con toda la energía y toda la actitud para estar con ustedes. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, corazón, iniciando este jueves aquí. Todavía como que el clima nos hace que nos cobijemos, pero luego salga el sol y, bueno, pues muchas actividades. Pues es que estás chamaco, mi vida. Y estás jovencito, mire. Pues ni tanto, no, hombre, ya rechina las rodillas. Viene del gimnasio, trae toda la energía, hace calorcito y yo así como que todavía me tapo. Pues mire, no se preocupe, vamos a disfrutar este jueves y ¿qué le parece si nos vamos en este momento a saber qué pasó? Un día como hoy. Un día como hoy, vamos a verlo. Familia bonita, un día como hoy, se legaliza el voto de las mujeres allá en Estados Unidos, 1920. Fíjese bien, votar es un derecho que hoy en día no se cuestiona, pero durante siglos las mujeres no pudieron hacerlo. Fue allá un 29 de marzo de 1920 cuando se hizo legal el voto de la mujer en cualquier elección democrática. Felicidades por ese gran derecho y, bueno, la igualdad ante todo. Definitivamente. Y, bueno, también queremos recordarle que en The Three Mile Island, Pensilvania, sucede un grave accidente nuclear. Esto fue en 1979. El accidente de The Three Mile Island fue un accidente que se llevó a cabo y sufrió la central nuclear del mismo nombre, el 28 de marzo de 1979. ¡Ufule! Estos accidentes son catastróficos, ¿eh? Sí, ya ves, te acuerdas de... Sí, te iba yo a decir eso. Fíjate que en Cuba nos tocó recibir a muchos niños quemados y que estuvieron rehabilitándose y, sobre todo, restaurando su cuerpo allá. ¡Qué feo! Bueno, pues hay que cuidar todo esto, ¿no? Oiga, también el ciclón Debbie en Australia, allá en 2017. Este ciclón, pues, bueno, provoca una tormenta de huracanes en Australia. En su momento, de mayor intensidad, los vientos del ciclón alcanzaron los 175 kilómetros por hora con rachas de hasta 260 kilómetros por hora. Llegando a ser una de las peores catástrofes que haya sufrido el país. Fíjese. Todo eso sucedió en un día como hoy. Un día puras tragedias. Pues sí, también, en un jueves santo. Y un jueves santo. También fue. Santo Dios. Bien. Adelante usted, chica. Vámonos a un corte comercial, Vivi, y regresamos con más. Esto es... ¡Qué buen día! Vámonos. Nuevas double tostadas. Ahora con Baja Shrimp. Solo en El Pollo Loco. Bienvenido a AutoZone. ¿Dónde recojo el pedido que hice en línea? Vamos por acá. ¿Y se puede recoger cualquier día? Ajá. ¿Incluso en domingo? Esta Semana Santa en AutoZone estamos para ti. 4 por 3 o 20% de descuento en el segundo amortiguador. Stroto base de amortiguador. Con AutoZone. Vas a la segura. Para vivir en una mejor sociedad, debemos enfrentar la raíz de los problemas, para encontrar soluciones tangibles y comprometernos con el bienestar para tener una sociedad libre, informada y participativa. Fundación Carlos Hank y el Partido Encuentro Solidario de Baja California comparten estos objetivos y trabajan por una mejor Baja California, en la que prive la tranquilidad y el bienestar para todos. El INE organizará tres debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como Educación y salud Transparencia Combata la corrupción, entre otros Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE Cuando la gente se entera que refinar el Tiguan tomó 138 versiones del chasis, dicen, oh, cool. Pero cuando les decimos que también nos tomó 3,000 cafecitos, 22 cumpleaños, 30 discusiones de fútbol, 27 tormentas y 15 peinados descuidados, entonces siempre dicen, wow, brutal. El Tiguan, meticulosamente refinado. Súbete, es un Volkswagen. Obtén 0% APR o un bono para clientes de 2,000 en un nuevo Tiguan 2024 en el evento del 75 aniversario de Volkswagen. Si tú o algún ser querido tienen Medicare, no te pierdas el segmento de Yvonne Welch pensando en tu familia en más que palabras. El Fire Grilled Family Meals, solo en El Pollo Loco. Venga, se me miran esta mañana de jueves. Hoy, hoy cumpleaños, Lady Gaga, esta mujer que ha revolucionado en la industria musical a partir del año 2012 cuando se lanza como solista. Así es. Oye, Blas, y ella empezó a tocar el piano a los cuatro años, claro que sí, por supuesto, y empezó a escribir canciones a los 13. O sea, es una mujer con mucho talento. Tiene un registro vocal muy alto, ¿eh? Sí. Buenísima. Y tiene varios, ¿cómo se dice? Récords Guinness, ya ella que son de ella, unos incluyendo que son de ella misma, de ella que ya los creó, su ropa tan exuberante, extravagante que siempre saca, fíjate. Siempre ha llamado mucho la atención, sobre todo al principio del 2012, cuando lanza su primer sencillo por esta manera tan particular de vestir, aquella alfombra roja de los MTV Music Awards, donde llega con carne. Ah, sí. Su vestido lleno de carne, como favor. Ese ganó un premio, un reto de un, ¿cómo se llama? Récord Guinness. Récord Guinness, ajá. Ese outfit. Ese outfit. Que era carne y así. Carne de verdad. Real. Como comercial de carne. Real. Parecía, ¿verdad? Carnicería Don Beto, lo viro. Lo malo faltó el nombre. Vamos a escuchar la número cinco. Don Beto Carnicería. ¡Suscríbete al canal! en el pan no 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 la verdad si tiene una figura muy muy bonita y fíjate que yo siento que más el boom fue como del 2010 para acá más o menos porque ya tiene mucho tiempo que nos escucha de esta de ley no su último disco fue joan que fue dedicado a su tía que falleció de cáncer en el 2018 que fue cuando hizo ella el medio tiempo hace unos años que mal no recuerdo dos años pero la película la que sacó como bradley cooper pues les valió los que conocen como que no es que mucho eso muy romántica pero bueno al final del día creo que lady gaga a lo largo de este tiempo que se dedica a la industria musical creo que se ha dado a conocer también por su capacidad de componer recordemos que ella lo ha lo ha dicho en un documental que tiene que estaba en esta famosa plataforma digital de una n color roja seguramente ya la reconoce que hablaba preciso sobre cómo vivió está este proceso de burlas y de bullying que vivió cuando estaba en nueva york que de verdad la hacían trizas de los comentarios que le llegaban hacia su aspecto físico sobre sí siempre eso siempre lo ha platicado y dice que por eso le pone tanta atención a la problemática ahorita de los adolescentes que actualmente pues es algo que sobrepasas como se llama lady gaga germany joni es germany joni no es la de harry potter este germano nido y hermamota algo así la 4 tiene 38 años yo no más de que hasta de mi size ya cumplió 38 Mira, esa imagen, qué bonita se ve ella ahí. Es que sí, es muy bonita. Sí, es muy bonita y cuerpazo que tiene, por supuesto. Y también yo no sabía, Blas, que ella había... Bueno, es compositora también, como lo hemos dicho. Es una mujer que tiene muchísimo talento. Hizo canciones para Britney Spears, para Beyoncé, para grupos juveniles, sí, muy buenas. Y la de Telephone... ¿Con Beyoncé? Ajá, esa iba a ser para Britney Spears. Es como la de Muñoz del pop. ¡Ándale! Creo que... Y terminó cantándola ella con Beyoncé, fíjate. Sí, total. Y boom, exactamente. Tanto que le han rendido homenaje en esta famosa serie estadounidense, Glee, que bueno, ya dejó de producirse, pero le dieron homenaje con su música a través de los actores que interpretaban los personajes. Entonces, creo que va muy bien la número tres, cuenta así. ¿Qué le haces? ¡Gracias! 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 Lo que sí es que su música es muy buena. También creo que sus canciones también son muy singulares. O sea, el estilo no se parece mucho a algunas otras artistas. Usted siempre se diferencia por el estilo de música que canta, ¿no? Los productores que tienes son muy buenos. Son muy buenos. Es como música... No los conozco, son muy buenos. No, pues se ve el resultado, definitivamente. En este sencillo que estamos viendo, que se llama Born This Way, fue cuando llega esta famosa alfombra también, adentro de un huevo, que estaba literal, como ella decía, llegó así a hacer alfombra, y fue su presentación cuando hace el lanzamiento de este sencillo que se tituló ese disco a Born This Way. ¡Qué chistoso! Siempre esperas, siempre la esperabas... Siempre creabas. ...en todas las alfombras a ver con qué locura iba a llegar. Iba a llegar, recuerdo, también un vestido, que no era vestido, que era el puro arco así gigante y nada más, como en ropa interior. Ese también yo... Pero pues siempre digo, marca la diferencia, ¿no? Pues sí. De eso se trata de generar, dice el jefe. Así es, la siguiente, vámonos. ¡Gracias! Estoy tratando de identificar el tipo de música... Se parece a Vidal Usain. Dale. Este, es como tipo música electrónica o... Electropop. Electropop. Es muy buena, la verdad, me gusta. Ahorita que decía Edgar de la película esta con Bradley Cooper, pues subo tema y generó polémica en diferentes portales digitales y en revista, porque a raíz de la química que se vio entre estos dos por esta película y en la presentación de los premios Oscar, fue su, en ese entonces, pareja sentimental, Irina Chang, que los captaron por medio de paparazzis discutiendo sobre el tema de la química tan fuerte que crearon entre ella y Bradley Cooper. Para mí que sí se cenaron. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo no? ¿Será? Sí, pues para tener más protagonismo. Pues el Bradley Cooper está galán y la morra está galana, y luego ahí... Galán uno, galán otro. Vamos a la river road. ¿Cómo no? Vamos a la river road. Sí, pues para tener más ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, claro, yo me pongo esa música y me pongo a hacer peces a gusto, rico, hasta en una clase de spinning se presta bastante el ritmo. Ah, pues que lo ponen, pues, ¿no? Claro, claro, el carácter sí. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? No me inspira. Vámonos a esta probadita por el cumpleaños número 38 de Lady Gaga. ¿Un regalito? 38. ¡Gracias! Ahí está el Bradley. Es lo que decía hasta ahorita. Sí, de esta presentación tan particular, en la entrega de los premios Oscar. Imagínate un chiquillo de esos dos. ¡No! Hombre, pues, pase directo, tío. Pasaporte. Las notas que alcanza Lady Gaga también son impresionantes, tiene muy buena voz. Eso también hay que reconocerlo. Eso sí. ¿No? Entre eso y muchas más cosas, ¿qué le parece si juntos nos vamos al Qué Buen Dato? En voz de mi compañera Vivi Uribe. Bien, pues, el día de hoy conmemoramos, recordamos y también tenemos presente y compartimos algo que se ha venido celebrando hace dos mil veinticuatro años. Y precisamente estamos hablando del Jueves Santo. Es el día de la Semana Mayor que se conmemora el lavatorio de los pies y la última cena de Jesucristo con los apóstoles. Es el quinto día de la Semana Santa precedido por el Miércoles Santo y, por supuesto, el día de mañana que es Viernes Santo. El Jueves Santo destaca por ser el día en que se celebra la Misa Crisbal en cada diócesis. Suele celebrarse en la Catedral Diocesana generalmente por las mañanas del Jueves Santo, pero en algunas diócesis puede tener lugar otro día de la Semana Santa. La misa es una celebración de la institución del sacerdocio. El Jueves Santo se conmemora la institución de la Eucaristía en la celebración de los santos oficios. Más tarde, en la denominada Hora Santa, se rememora la agonía y la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. También la traición de Judas y el prendimiento de Jesús. Desde hace unos años, la Iglesia Católica celebra el Jueves Santo, el llamado Día del Amor Fraterno, pues Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo único para que fuéramos salvados creyendo en Él. Y Jesús entrega su vida a cambio de la nuestra. Y no hay prueba de amor más grande que el que da la vida por los suyos. Y no solo bastándole eso, muestra amor, el amor más grande por nosotros. No solamente se entrega, sino da su vida. Y hay que recordar y sobre todo tener en cuenta que bajo esta presencia se convierte el pan y el vino en su carne y en su sangre. El sacrificio de amor más grande es representado por la cruz. Y su regalo de amor es el más grande y lo recordamos en la Eucaristía. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué torre использoy! ¡Tú, Úñale! ¡Ya se quedó ahí abajo, dice cada flat! ¡Ay, me dolió la rodilla! ¿Qué manera de iniciar esta mañana de jueves celebrando los cumpleaños? ¡El cumpleaños de quien hoy esté celebrando, no? Definitivamente. Y como sabemos que estás celebrando años... Ah, pues ahí va el primero, mire, en pantalla. Gracias. Se trata de... Ricardo Jara. Brazos. Como que está muy pensativo, Ricardo, ¿no? Ya tiene esa foto, así como que me dejó. Pensando. Felicitamos también a Óscar Alvarado. Feliz cumpleaños, Óscar, que te la pases. Es padrísimo. Y el que sigue, nada más y nada menos que saludazos y felicidades para Blanca Reséndez. Pero tienes que decirle porque está muy guapa ahí en la foto. ¡Lanquita! 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 ¡Ay, te va el beso, Blanquita! No me busques problemas. Vamos con la siguiente personalidad. Ana Ceci, feliz cumpleaños. Nos va a ser increíble que comas mucho pastel y te regalen muchas cosas. ¡Ay, qué rico pastelito! Y para Reina Martínez, que la vemos muy bien acompañada, que la sigan apapachando y se la pase muy bien. Y terminamos. Terminamos. Terminamos con la lista. Recordándole a la gente que si quiere que mandemos saludos, nos mande un mensajito. ¡Ah, qué buen día! Así de fácil. Así de fácil. Y vámonos a una pausa comercial. Regresamos. Esto se llama, qué buen día. Vámonos. Happy birthday. ¡Gracias! 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 Así es familia, ya estamos aquí listos en la cocina para mostrarle una receta súper fácil para iniciar la mañana de la mejor manera con un licuadito, ¿verdad? Con un juguito. Goretty Pérez con nosotros, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Muy bien, gracias. Gracias. El día de hoy tenemos una receta de un licuadito. De esas veces que cenaste mucho y en la mañana dices, ¡ay, me siento fatal! ¿Me está vigilando? No te vi. De mí no vas a hablar. De a mí no va a andar hablando. No, no, no. Bueno, de hecho, hay veces que pasa, por supuesto, el fin de semana me pasa, que de repente digo, ¡ay, sí, voy a comer los taquitos ya es muy noche! O sea, es que me siento inflamada porque abusé del picante, abusé de los condimentos. Claro que pasa. Entonces, mira. ¿Esto ayuda? Esto ayuda mucho porque después de que te lo tomas, no pasa ni media hora y sientes tu estómago con una frescura, una desinflamación y vas a ver. Es bien sencillo. Tenemos leche, avena. Puede ser de la que queramos, ¿no? Yo prefiero deslactosada. Ok, yo también. Porque aparte si ya traigo la inflamación. O puede ser de avena o puede ser de almendras. También de arroz, de almendras. Y no uso azúcar porque el plátano pues ya tiene su misma azúcar, miel, avena y piña. Si te digas, esta piñita está súper dulce, ayer la compré y en cuanto la probé y la escurrí, tenía... Es que ahorita está muy rica. Está muy rica. Yo también fui al mandado y lleno de piñas, piña miel así amarillita, riquísima. Uy, entonces usted va al mandado, aproveche porque es temporada. Claro que sí. Usted me dice, ¿qué le pasó ahorita? La avena y el plátano. Vamos a ponerle la piña y vamos. Avena, dependiendo qué tan cargado lo quieran, yo aquí más o menos calculé tres cucharadas. Ok. Pero le vamos a poner nada más la mitad. Ok. Para que no quede. Muy espeso. Y miel, miel dependiendo, si le quieren poner nada más un poco de gotas o nada más... ¡Ay! El plátano. El plátano, de igual manera, si se fijaron la textura del plátano... Ya está madurito. Madurito. ¿Para qué? Para que le dé un poco más de dulce. ¿Me pasas la miel? Si usted agarra también, claro que sí, si usted agarra también el plátano así de maduro, Y la piña así de rica que está, pues la verdad es que no necesita mucho endosante, ¿verdad? Ya le puse ahí como media cucharadita de miel. Entonces, vamos a... Va. Ok. Ok. ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Y bien fresquecito así con la leche, ¡no hombre! No necesita ricuarlo así como que por mucho tiempo, porque mira, espesito sale el rico, el juguito. Vamos a ver, si te huélelo, para que huelas, qué rico. Ay, qué rico. Tengo una invitada más. Ah, pues aquí vamos a poner. Aquí alcanzamos, Vivita, pásale para acá de este lado. Eso me ha gustado de venir en la mañana. ¿Verdad que sí? Nos consienten bien padre. A mí me encanta esta sección, jefe, para que lo apuntes ahí, por favor. Me encanta la sección del jugo. ¿Ah, sí te gusta? Sí, me gusta. Porque, Vivita, la verdad es que no hay mejor manera como iniciar el día que así. Un licuadito desinflamatorio. Y ahora sí, pueden cenar taquitos y lo que quieran. Después tomarte ese jugo. Oiga, ¿qué tal si le pusiéramos un poquito de canelita en polvo? Ah, claro que sí. Me encantó, ¿eh? O sea, no había pensado que la leche con piña iba a tener tan buen sabor. Sí, la mezcla de la avena y el plátano y la miel es así como que... Y puros nutrientes naturales que necesita el cuerpo. Y aparte te va a dar energía en la mañana. Si andas, que cenaste los tacos y estás así y te tomas este, olvídate. Ya no tiene nada. Ponte a hacer, ¿qué hacer? Y sabemos también que la avena pues también tiene muchas propiedades muy buenas. Para el estómago, para desinflamar, para el colesterol, mucho. Entonces es muy recomendable ponerle los licuaditos en la mañana. Y a los niños también, si gustan darle un vasito, un vasito, les están dando varios nutrientes energéticos, naturales, que por lo regular los niños no les gusta. Pero de esta manera, y como dice Vivi, con canelita, una delicia. Sí, el que le guste, sí. Sí, el que le guste. ¿Qué más nos va a preparar vos, Aria? Ah, el día de hoy venimos con una receta súper deliciosa. Yo le llamo Capirotada la Pilarica. Esa receta me la dio mi amiga. Ok. Bueno, ya no es mi amiga, es mi hermana. Era de España la Pilarica. Era de España la Pilarica. Ya es mi hermana, somos amistades más de 35 años, así es de que. Y es una receta riquísima, ya la van a disfrutar. Y la vamos a preparar, ya tenemos todos los ingredientes, ya listo el horno. ¿Has hecho la Capirotada? Nunca la he hecho. Yo tampoco, siempre la pruebo de la gente. Pues hoy vamos a aprender más de Vivi. Vamos a aprender. Así es que hoy vamos a aprender mucho. ¿Y qué necesitamos? ¿Como bolillo? Sí, bolillo y pasas, cacahuates, la mantequilla, el piloncillo. ¿Queso? Queso. ¿Le va a poner queso? Sí. Porque no todas llevan queso, ¿eh? El queso cotijal. Dice que la original, ¿no? Sí, pero a alguna gente ya le añade frutos secos y eso. Hasta tomate. Esta la vamos a hacer. Hasta tomate le ponen. Sí. ¿Cómo? Claro, bebita, aquí ya nos hicieron una vez. ¿Le he hecho con tomate? Sí. ¿La original? Ahí está. Ah, pues eso es el estudio de la pilarica. Nos vamos a ver más adelante cómo es la capatada pilarica. Oye, yo estoy retapada, ya me estoy viendo al aire, pues me da frío en la mañana. Por favor, yo también llegué con chamarra. Definitivamente. ¿Nos vamos de viaje? Sí, bebita, ¿qué le parece si nos vamos con Ricardo Alcántara, que siempre anda muy de vago? Ahorita, ahorita regresamos con Ricardo. Claro que sí, vamos a preparar todo. Bonito día. Perfecto. Estoy lamiéndome el vigo. Qué rico. El Museo de las Momias de Guanajuato es un lugar emblemático de esa ciudad y, por supuesto, debemos visitarlo. Les platico que en el museo observamos cuerpos con una antigüedad de mediados del siglo XIX, los cuales se momificaron de manera natural debido a las condiciones del clima y del sellado de los ataúdes. Nos explicaron que la palabra correcta es deshidratación. Él es Remingio Leroy, un doctor francés que es la primera momia que se encontró. Resulta que aquí el municipio dice que tienes que pagar cada cinco años para que sigas en el panteón. En el caso del comodio extranjero, pues no hay nadie que pagara y a los cinco años lo sacan de su tumba y resulta que lo encuentran así, deshidratado. Los trabajadores informan al municipio y entonces empiezan a buscar más y resulta que encontraron muchísimas momias. Pero él es la primera momia del Museo de las Momias en Guanajuato. Se estima que cada año un promedio de 600 mil visitantes llegan al museo, lo que representa un ingreso de más de 43 millones de pesos para el municipio. Sigo recorriendo lo que es el Museo de las Momias de Guanajuato y estoy ahora en la Sala de los Angelitos. Son cuerpos de bebés que también se encontraron deshidratados. Normalmente ellos estaban abrazando a su mamá o algún pariente porque así se acostumbraba durante la época de Porfirio Díaz. Nos contaron que en el 2009 36 momias fueron rentadas o prestadas a Estados Unidos para una exposición y que ese país ya no las quería regresar. Duraron cuatro años el litigio, pero se logró rescatarlas. Ya están otra vez en Guanajuato. Las Momias de Guanajuato se hicieron conocidas y famosas gracias a una película de luchadores. Les cuento que este museo se hizo muy famoso a raíz de una película que en los años 70 filmaron Blue Demon, El Santo y Mi Máscara, así se llamaba, Ellos contra las Momias de Guanajuato. A raíz de ahí la gente empezó a venir. Tenían que cruzar el cementerio para poder llegar a este museo. Vean lo que hace una película mexicana. Pero no solo existen las momias que están expuestas en ese museo. Hay más distribuidas en varias ciudades de ese estado y otras a las que se les llama las momias viajeras porque están de visita en varios lugares. Aquí tenemos que pagar un impuesto. Ese impuesto se tiene que pagar y es cada cinco años. Si ustedes o familiares no pagan lo que es esta perpetuidad, los exhuman, los sacan de la gaveta y van a la fosa común. Pero, ¿qué creen? Si el cuerpo se encuentra en estado de deshidratación, va al Museo de las Momias. Es por eso que seguimos sacando constantemente más cuerpos. No solamente se encuentra ya este museo, sino hay otro más que se encuentra en el Museo de las Momias Viajeras rumbo al Cerro del Cubilete en el parador turístico que se llama Sangre de Cristo. Y también en Celaya, Guanajuato, tenemos otro museo de momias, ya que han sido las que hemos sacado poco a poco. Y al final, así quedan, ¿eh? Oiga, ¿qué me ven de diferente? ¿No me ven con actitud ganadora? Y es que soy un ganador. ¿Quieren saber mi secreto, familia? Está bien, me agarraron de buenas. Les voy a contar los pasos para que tú también te conviertas en un ganador spin premia. Ahí le va. Número uno, activa tu tarjeta Spin Premia en tu OXO más cercano. Descarga la aplicación. Dos, escanea tu tarjeta y gana puntos cada vez que compres en tiendas OXO y en otras marcas favoritas como OXO, Gas, Volaris, VIX, entre otras. Número tres, usa estos puntos para pagar tus compras en OXO o con otras marcas. Número cuatro, acumula compras y suma recompensas como producto de regalo. Y es que desde que empecé a usar Spin Premia me siento más ganador porque gano y ahorro todos los días. Si voy por el café en la mañana, para el antojito de la tarde, para las reuniones del fin de semana o incluso si me hace falta algo de despensa. Siempre tienen promociones exclusivas para mí. Es de ganadores escanear tu tarjeta Spin Premia todos los días porque entre más la usas, más ganas y más ahorras. Si quieren más información de cómo ganar y ahorrar, sigan a Spin Premia en sus redes sociales. Encuéntralos como arroba Spin Premia y entérate de todos los beneficios que tiene este programa. Ahí está señora, vámonos al OXO todos a ganar y ahorrar. Corte comercial y regresamos con más. Estamos de festejo. Acompáñanos a ser parte de Pedaleando en su quince aniversario. Diviértete pedaleando 60 kilómetros y ayuda a decenas de niños, niñas y adolescentes con cáncer. De Fundación Castro Limón. Sábado, 13 de abril, 9 de la mañana. Desde Rosarito hasta Valle de Guadalupe. Visita pasiociclista.com para más información y adquirir tus accesos. Rebotando de doctor en doctor, como un balón, ¿mandaron mis exámenes de laboratorio o los tenía que mandar yo? Luego viene el papeleo, las facturas, el... Cuando la cobertura y el cuidado de salud trabajan juntos, todo es mucho más fácil. En Kaiser Permanente trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Disney On Ice presenta Mickey's Search Party. Una nueva aventura llena de patinaje de primer nivel, acrobacias de alto vuelo y escenas inesperadas. En Pechangarina, del 11 al 14 de abril. Participa por boletos en XWT12.com, diagonal Disney On Ice. Esta primavera es la temporada perfecta para escaparse con una oferta increíble en tu Hyundai favorito. Todos con la mejor garantía en América, más tres años o 36,000 millas de mantenimiento sin costo. Este es el viaje de tu vida. Disfruta cada milla en el evento Hyundai Getaway. Visítanos y escápate antes de que estas ofertas se vayan. Arrienda una Tucson por 259 al mes u obtén cero de interés o hasta 1,500 en efectivo. Apresúrate, las ofertas terminan pronto. Soy Maynes y estoy aquí porque quiero un México nuevo. En un México nuevo la justicia es el único camino para que vivas en paz. Tus derechos se respetan y las niñas y los niños van primero. Un México nuevo protege la naturaleza para que las nuevas generaciones tengan un mejor futuro. Estoy aquí porque quiero un México próspero, un México de iguales, un México en paz. Soy Maynes y quiero ser el presidente de México, del México nuevo. Maynes, el candidato a presidente. Movimiento Ciudadano. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo Moreno. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores. Tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Emprender. Puede ser abrumador. Lo sabemos. Por eso, en Nacional Monte de Piedad y Posible. Estamos comprometidos a acompañarte e impulsarte. Compartimos la pasión que pones en cada idea y cada intento. Regístrate en posible.org.mx Un programa apoyado por Nacional Monte de Piedad y Fundación Televisa. Me encanta Curazao porque aquí encuentras todo para verte guapísima. Maquillaje, perfumería y accesorios sobre todo. Y aprovecho para comentarles que la tienda Curazao ya abrió aquí en Chulavista Center. Y este sábado 20 de abril los invitamos a su inauguración en un evento lleno de muchísima diversión. Estará Mario López, Conexión Divina, María Angelic y Luis Coronel. Los vemos este sábado 20 de abril aquí en Curazao Chulavista Center. Acérquese familias, jueves de asesoría migratoria, como cada jueves muy temprano. Y hoy nos acompaña la licenciada Jacqueline Tiznado, abogada de migración. Bienvenida, mi querida Jacqueline. ¿Qué tal, Blas? Muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Hola a todos los que nos están escuchando en casita. Un gusto poder llegar con ustedes. Nosotros felices de tenerte porque hay mucho tema de migración. Al vivir en frontera, tú sabrás que hay muchos temas que se derivan del tema tan particular de hoy. Uno de ellos, vamos a hablar precisamente de cómo uno puede renovar su tarjeta de residencia legal. Bueno, pues este es un trámite que en realidad no es tan difícil como uno se imagina. Y la renovación de la tarjeta de residencia es un trámite que se tiene que hacer directamente a USCIS. Entonces, lo más conveniente para hacer este tipo de renovación es acudir con un abogado para que pueda contestar de la manera correcta las preguntas que usted necesita contestar. Sobre todo porque estamos en este fenómeno de la frontera y cada cosa que pregunta migración pues tiene un porqué y la respuesta implica pues una respuesta distinta. Claro, importante tenerlo en mente, familia, a la hora de usted presentar este tipo de procesos. Jacqueline, ¿hay problemas si la tarjeta de residencia expira antes de que se renueve? Sí, claro, de hecho el trámite se puede renovar inclusive aunque ya esté vencida la tarjeta. Pero si usted renueva su tarjeta de residencia antes del vencimiento, es un proceso mucho más llevadero y mucho más rápido para la renovación. Importantísimo esto, ¿qué pasa cuando se tiene la mica pero no tiene la fecha de expiración? De todos modos, ¿hay manera de poderla renovar? Sí, de hecho es muy recomendable renovar esa tarjeta que no tiene expiración. Toda vez que migración y los oficiales sobre todo que se encuentran en aeropuertos y aquí en la frontera, en el puerto de entrada, en cualquiera ya sea Otay, San Isidro, pues básicamente tienen algo que se llama la discreción migratoria. Y si el oficial considera que esa tarjeta ya debe ser renovada y ya no quiere aceptar la tarjeta anterior, puede pues empezar a indagar en ese tema y puede obligarlo a que renueve poniendo una nota en el sistema. Ok, importante siempre estar al pendiente de las indicaciones que nos den las autoridades sobre este tema. Si la mica está a punto de expirar, ¿puedo obtener mi ciudadanía americana? Sí, claro que sí, depende cuál es la necesidad de cada persona. Cuando una mica está a punto de expirar, lo más recomendable, lo que siempre cualquier abogado competente debe decirle a sus clientes es tenerla vigente, es decir, renovar antes de hacer la ciudadanía para poder hacer la ciudadanía con la mica vigente. Toda vez que si una persona se encuentra haciendo el trámite de ciudadanía, puede llevarlo a cabo con la mica cuando ya se expiró, pero que haya entrado el trámite con la mica vigente. El problema va a ser si una persona necesita salir de emergencia del país. Entonces, si tengo mi mica vencida y estoy en trámite de la ciudadanía, salgo del país, me llega mi cita de ciudadanía, oh, oh, un problemita. Entonces, lo más recomendable es tener la mica vigente y su proceso de ciudadanía empezado, de una vez. Ahorita que puede emigrar de residencia a ciudadanía es lo más recomendable. Qué buena manera de verdad y qué buena manera de explicarlo tan elocuente, sobre todo digerible, porque hay quienes de repente se vuelven un poquito locos sobre este tipo de procesos al final del día. ¿Qué pasa si la persona vive en México, pero tiene mica? ¿Habría dificultad para renovarla? Claro que sí. Es un problema si usted está viviendo en otro país con una residencia de Green Card de los Estados Unidos. Toda vez que la Green Card es para vivir, a residir en Estados Unidos. Si una persona vive más de la mitad del año fuera de Estados Unidos y los oficiales, como les comento, tienen esta discreción, indagan acerca de este tema, investigan acerca de este tema y se dan cuenta, pueden poner en proceso su mica. Uy, entonces más vale ponerlo todo en orden, ¿no? Sí, claro que sí, siempre por lo legal. Para evitar siempre algún problema. ¿Puede o no inmigrar a sus familias que son residentes legales y no son ciudadanos de Estados Unidos? Sí, depende qué familiar. Una persona que es residente de los Estados Unidos puede emigrar a sus familiares más directos, como lo son esposo, esposa o sus hijos. Sin embargo, si yo soy hijo residente y quiero emigrar a mi papá, a mi mamá, tengo mamitis, los quiero conmigo, entonces necesito convertirme en ciudadano americano para poder emigrarlos. Hijos de ciudadanos pueden ser emigrados y papás de ciudadanos pueden ser emigrados, pero si eres residente, solamente puedes emigrar a tus hijos y a tus esposos. Ahí está, esto nos lo dice la licenciada Jacqueline Tiznado, abogada de inmigración de nuestros amigos Jeff and Ruth, abogados de inmigración. Marque usted a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque sobre todo, mi querida Jacqueline, no me le acabas de mentir, este tipo de procesos a veces nosotros nos creemos expertos y podemos llegar a estropear el proceso. ¿Qué mejor manera de hacerlo con alguien que ya tiene conocimiento y ya sabe de qué manera irse orientando? Claro, lo has dicho muy bien, la importancia de tener una representación adecuada en cualquier proceso migratorio es muy importante, porque cada cosa que contesta uno en las formas migratorias queda ahí para la eternidad. Entonces, es bien importante tener la asesoría adecuada, es bien importante saber de qué manera hacer una emigración legal y sobre todo para ustedes, hacer el trámite mucho más fácil, mucho más digerible y que lo dejen en manos de los expertos. Muchísimas gracias, Jacqueline. Nosotros continuamos con más El Sabor del Día, hoy capirotada, ¿cuáles son los ingredientes? Yo creo que ahorita nos la van a decir. Gracias, Jacqueline. Gracias, Blas, qué amable. Claro que sí, Blas, ya estamos listos aquí en la cocina para decirte qué ingredientes vamos a necesitar para hacer la capirotada del día de hoy a la pilarica. A la pilarica. ¿Verdad, Goretti? Así es. A ver, usted es la que tiene toda la información y ya los tenemos aquí listos. Claro que sí. ¿Verdad? A ver, ¿qué vamos a necesitar? Ok, vamos, comenzando, vamos a pan. El panecito ese que ahorita lo venden en la panadería, ya te lo venden en la bolsita y todo listo. Ya no tienes que hacer todo el procedimiento del dorado. Mantequilla, cacahuate, pasas, pasas pequeñas, esa ciruela pasa, queso, piloncillo y frutos secos. Ese es al gusto. Mucha gente está acostumbrada a hacerla tradicional, la que nada más lleva pocos ingredientes. Hay otras capirotadas que llevan más cosas también. Que llevan, este... Incluso hasta coco también le he puesto, ¿verdad? Coco, plátano macho, las he probado incluso con tomate. Ajá, con tomate. Sí, con tomate. Hace dos años se hicieron aquí con tomate. Con tomate y muchos ingredientes que es al gusto de la gente. Lo ha ido cambiando los ingredientes porque en el siglo XX has de saber que usaban vinagre, jugo de hígado de res. ¡Guau! O sea, condimentos y obras y cosas que uno no está acostumbrado. Pero te estamos hablando de aquellas épocas que... Hace muchos siglos, claro. Que era y, según tengo entendido, la tradicional capirotada viene la receta de Zacatecas. Que es la que normalmente nosotros aquí cocinamos. Sí, claro. Pero también depende del gusto de cada persona, como bien lo decimos. Hay personas que la hacen y trae diferentes ingredientes, incluso cuando ya te la venden hecha, que hay muchas personas también que venden ahorita. Si es que no la sabes hacer, pues ahí busca a alguien porque sí, están muy ricas, ¿verdad? La mayoría de la gente no la hace por todos los ingredientes y lo laborioso que es. Sí, es que sí es laborioso. Y porque hay que ir al horno y todo eso. Pero ya una vez aprendiéndola ya es más fácil. ¿Ya no es tanto? No. Cuando yo era pequeña me acuerdo que una señora hacía y me gustaba ir porque le ponía grajea. Ah. ¿Aquienes bolitas de colores? ¿Te acuerdas? Pues le ponía grajea y a mí me encantaba que el pedazo que me diera a mí buscaba el que tuviera más grajea. Sí, para comer era riquísimo. Y ya hace, con el tiempo pues fui hasta que me dieron esta receta de mi amiga Pilar y... Y le encantó. No la cambio. Por ejemplo, ¿en su familia comen capirotada? Sí. ¿Si les gusta todo? Nada más dos personas, las demás no. Es que, ¿sabes qué? Yo he escuchado también varias personas que a mí en lo personal no me encanta. O sea, sí en esta fecha la puedo probar, pero no me encanta el sabor. Sí. Pero hay personas que por supuesto van a un lugar específico para comprar una capirotada. O sea, así como hay personas que no les encanta la capirotada, también hay personas que les fascina y están esperando esta temporada también para comprarla, ¿no? Claro. De hecho, conozco, tengo una tía que ella no importa que no sea cuarenta. Que no sea cuarenta, claro. Ella hace capirotada y riquísima, de igual manera. Cierto. Riquísima. No tienes que esperar. Lo que sí es la tradición, Semana Santa, hay que hacer la capirotada. Y ahí están los ingredientes. Ahí están los ingredientes, súper facilitos. Ya ahorita te los venden ya casi todos listos, ya nada más para que tú lo termines de hacer. Y también depende a qué, si a usted le gusta, si la ha probado con tomate, no lo ha probado con tomate, con caldo de rezo. ¿Qué dijimos? Sí, hígado, caldo de hígado. Algo así también. Jugo de hígado. Ya se vale que usted la haga a su gusto. Más adelante vamos a hacer todo el procedimiento y usted lo va diciendo más o menos cómo lo ponemos. Sí, aquí lo vamos a ir preparando y ya cada quien a su gusto. Exacto. Los ingredientes finales ya ahora sí se los vamos a dejar. Y como lo hacía usted, de hecha más de lo que le gusta. Ah, claro. Sí, a mí me gusta de nuez con lechita o hacerla diferente y ahí se van haciendo más cosas. Perfecto. Pues más adelante regresamos y nos vamos a un corte, familia. Usted no le cambie. Qué buen día. La estamos esperando, por supuesto. Aquí estaremos. Se acerca el día de las ofertas irresistibles. Smart Day en Smart & Final. Este 29 de marzo de 7 a.m. a 10 p.m. encontrarás promociones de 3 por 2 y hasta 50% de descuento en todas nuestras sucursales. Smart Day. Un día entero para ahorrar sin parar. Smart & Final. Encuentro todo. Siempre lo mejor. Nuevo centro de alergia y asma de Tijuana. Abre sus puertas en Del Prado Medical Tower. Realizamos atención avanzada de niños y adultos que padecen alergia y asma. Así como diagnóstico con la más alta tecnología en función respiratoria. Tratamiento con inmunoterapia de calidad internacional. Vive la experiencia Premium. Citas al 663-324-7995 y 664-386-1875. Te esperamos. ¿Estás bien? Sí, porque les vamos a llamar a los defensores. ¿Son los que luchan por nosotros? Sí, son los que pelean para compensarnos por los daños económicos y hasta los emocionales que sufrimos por el choque. Y nos tratan como si fuéramos familia. Ah, sí. Si te chocan y te lastimaste, tú también mantén la calma. Y piensa en los defensores. Llevan 40 años peleando para que nuestra gente prospere. Llama al 1-800-636-3636. En los últimos cinco años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Mi decisión es importante. Mi opinión es valiosa. Yo decido que mi voz se escuche. La voz de toda la ciudadanía es importante. No importa si vives en la sierra o en la costa. En el campo, en la ciudad o fuera de México. En la democracia, todas las voces cuentan. Por eso, el INE trabaja para ti. Para que puedas elegir con libertad lo que quieres para México. Participa, porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE Amigos, los invito a que no se pierdan el segmento de Yvonne Welch pensando en su familia en Qué Buen Día. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Qué Buen Día. Y el doctor Oscar Javier León Martínez, ginecobstetra, perinatólogo, biólogo de la reproducción. Y queridísimo amigo, muchísimos años nos venimos a encontrar. Mira nomás, qué gusto saludarte, preciosa. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú bien? Pues bien, doctor, ya estaba yo diciendo al inicio del programa, toso y se nos sale la pipí. Me da la risa y ya no aguanto. Y ya no sé, y si tomo más agua, más café, pues ya ni sabe uno qué hacer. Y luego te dicen, póngase usted toallitas. No, eso no es la solución, eso es la contención. Vamos a platicar, doctor. A ver, cuénteme si es un mito esto de la vejiga caída. Mira, Vivi, vejiga caída es una terminología coloquial que se utiliza por muchos médicos, obviamente los pacientes también, para tener una sensación, más bien porque tienen una sensación de algo que está protruyendo a través de la vagina, específicamente la mujer. Al hombre también le puede pasar, fíjate nada más. Entonces, pero específicamente a la mujer. La cavidad vaginal tiene dos paredes, vamos a hablar de dos paredes, la anterior y la pared posterior. Si colocamos a una mujercita recostada, vemos en cavidad vaginal una pared hacia arriba y una pared hacia abajo. La pared hacia arriba está en contacto íntimo con lo que es la vejiga. La vejiga está en la parte anterior. Y la pared posterior de la vagina está en contacto directo con el recto. Atrás tenemos el recto que está conectado. Y si vemos los tres orificios naturales de la mujercita, tiene su uretra, por donde hace su pipí, su cavidad vaginal, que al fondo está el cérvix, que ahí está el útero al fondo, y atrás abajo está el ano, que atrás está el recto conectado. Entonces, si vemos eso por dentro, tenemos el útero central, el recto por la atrás y la vejiga por enfrente. Hablando específicamente de la vejiga, imagínate como si fuera una bolsa de esas de agua caliente que se utilizaba anteriormente en la antigüedad. Son planas, pero si llenamos de líquido, esa bolsita se hace redonda y otra vez se vuelve a ser plana. La vejiga es un saco de músculo que tiene una capacidad de exprimir para hacer que la orina salga. Y los riñones están drenando la orina en forma de gravedad, o sea, por fuerza de gravedad. No son bombas. Se va llenando, la vejiga se distiende. Entonces, si la vejiga está sin llenarse en la pared anterior del abdomen y la vejiga se llena, va a descansar sobre la pared anterior de la vagina. Y esa vagina, esa pared anterior que es parte del piso pélvico, etc., es sustentable, o sea, es continente, mantiene su vejiga que no prolapse, que no se proyecte. Pero después de aumento de peso, la obesidad es un factor de riesgo, los partos, se está pujando, la edad, que se va aflojando, todo lo que es musculatura de piso pélvico, esta pared vaginal anterior va perdiendo su turgencia. Es como si tendiéramos una capita, una lona, y al paso del tiempo se empieza como que a colgar. Es la pared vaginal. Es la pared vaginal la que al momento de que la vejiga se llena, se recarga sobre esa pared anterior y la vence. Si hacemos una prueba con una pacientita que tiene ese problema, le decimos que puje, haga un poquito de esfuerzo abdominal, se va a ver que a través de la vagina se va a prolapsar una bolita. Y es que siento que se me sale una bola. Bueno, esa bola no es otra cosa más que la tolerancia que tiene la pared anterior y la vejiga que se está proyectando a través de ella. Y lo mismo sucede con el recto. Si la pared posterior está un poquito ya fuerte de tu urgencia, al momento de pujar, el recto puede hacer una proyección a través de la vagina. Y son aquellas dos pequeñas bolitas que dicen las señoras que ven anterior y posterior, y ahí estamos hablando de un cisto sale a un recto sale. Entonces, la vejiga no cambia su posición. Siempre está en su lugar. Exacto, siempre está en su lugar. Pero se conoce como vejiga caída esa proyección a través de lo flojito de la pared vaginal y, pues, bueno, eso ocupa cirugía. Genera una incontinencia urinaria. Correcto, correcto. Ok, ¿qué podemos hacer, doctores, quirúrgico? Yo no sé si, fíjese que una señora me encontró en el aeropuerto, hasta apenas me dio. Oiga, señora, dice, debería de hablar usted de que a uno se le sale la pipí y le pusieron una bola en la vagina. Ay, señora, no había yo oído eso. A ver, dígame usted, doctor. Hay muchas maneras, perdón, de ir tratando de solucionar el problema. ¿Qué te ocasiona o qué puede ocasionar este prolapso o este cistocele? Bueno, desde nada, incomodidad únicamente por la sensación de cuerpo extraño que se proyecta en su vagina o hasta la pérdida de orina. Un tubo de esos de tomar agua tiene un popotito. Si el popotito lo cerramos, el agua no sale. Si lo abrimos a la mitad y lo ponemos hacia abajo, salen como gotitas, pero si lo ponemos completamente parado, sale el líquido completamente. Esta angulación que tiene, imaginemos que es la uretra, que es el tubito que conecta la vejiga con el exterior, y la vagina. Al momento de que se empieza a perder la angulación que tiene eso, empieza a haber pérdida de orina. Desde muy altos esfuerzos, toser, brincar, algo fuerte, hasta que nomás te levantas, ese pequeño presión, ya va a perder la orina. Entonces tenemos que hacer estudios dinámicos de la vejiga, ver los ángulos, hacer muchas cositas. Pero lo primero que se tiene que hacer es tratar de quitar infecciones si existen. Hay que hacer unos pequeños ejercicios que se llaman de quejel, que es presionar tu piso pélvico hasta un minuto, soltarlo o contar hasta 10, hacerlo tres veces al día, digo 10 veces al día, tres veces al día, y bueno, eso te va a ayudar muchísimo. O cirugía, desgraciadamente. Pues bueno, platicamos el día de hoy con el doctor León, realmente siempre es muy acertado en sus diagnósticos, en su comentario, y me da mucho gusto saludarlo. Gracias, Vivi. A tus órdenes siempre. Ay, doctor, y ahora nos va, pero prepárese para que le dé capirotada a su familia el día de hoy. Continuamos. Así es, Vivita, ya estamos aquí listos para hacer la preparación de esta deliciosa capirotada que a muchos les encanta, y vamos a ver sus secretos, Coreti. Claro que sí. A ver, díganos. ¿Ahorita estás lista? Claro que sí, mire, lista para notar. ¿Vas a tomar nota? Bueno, vamos a comenzar. ¿El panecito? Sí. Aquí ya la tengo ya diluida, el piloncillo, te voy a decir por qué. Ah, pero dígame cómo lo diluyó. Ok. También vas a ver. Ok, mira, puse agua, taza y media. Puse un cuadrito de esto. ¿Uno entero con taza y media? Sí. Ok. Es que te tiene que quedar como tipo miel, mira. Ah, ok. Es el que le da el sabor. Espesito, pues, que quede espesito. Sí, ya si quieres que te quede más dulce, pues, entonces le añades otra y un poquito más de agua y te va a quedar un poquito más espesa. Ok. Pero eso va a ser dependiente. ¿Te gusta el dulce? Sí, claro. No, no me gusta mucho muy dulce. Yo creo que así como usted lo dice, está perfecto, sí. Sí, y una taza y media más o menos. Claro que sí, mira. Entonces, vamos a comenzar. Como va en el horno, la vamos a poner así como que... ¿Le vas a poner mantequilla alrededor? Sí, alrededor, mira. Con esta cuchara, rapidito. El horno, obviamente, ya se está precalentando. Sí, ya tiene como 15, 20 minutos que lo prendimos. Va. Entonces. ¿Cómo cuánto de temperatura? Pues, unos, ¿qué será? 225. Y ya después lo puedes bajar a 180 y lo dejas ahí para que quede doradita, ya rica con todo eso. Ah, qué rico. Mira, vamos a ir acomodando. Ok. Así. Esto está con muy pocos ingredientes para que toda la gente en su casa la pueda preparar y no diga, ah, es que yo no tengo esto. Ay, no, mira. Sí, es cierto, nada difícil de encontrarlo. No es nada difícil de encontrar. Así, mira, como aquí ya está calientito. Y aparte también esta capirotada es como personal. Sí, la verdad que sí. De hecho, esta va a ser personal. Ahorita que la tengamos lista, la vas a ver que nos va a quedar deliciosa. Oh, ok. Ok, entonces le vamos a poner cacahuatito. Cacahuatito. ¿Qué tanto te gusta a ti? Échale cacahuate, a mí sí me gusta el cacahuate. Ok. También le podemos poner nuez, almendra. La nuez me gusta mucho. Sí, le vamos a poner unas pasitas. Otras pasitas. Le damos otro bañito. Ah. Ok. Ajá. Sí, se va a ir remojando. Conforme vamos poniendo capitas. El queso también es, este, dependiendo el tipo de uso de las personas. Muchas personas dicen, ay no, el queso cotija tiene un olor muy fuerte, ¿no? Pero es depende el gusto de la gente. Y como te comentábamos hace un momento, ya la capirotada la van haciendo a gusto y dependiendo los ingredientes. Exactamente. Vamos a poner un poquito más de pan. Le vamos poniendo capitas y lo vamos mojando, ¿verdad? Sí, lo vamos a ir mojando para que se impregne completamente. Y los dulcecitos. Y los dulcecitos, sí. Esos los vamos a poner y ahorita el último. Si quieres ayudarme a irle poniendo el juguito. Ay, qué rico es el virotito. Mira, le vamos a ir poniendo pasitas. Así de fácil, Goretti. Sí, nada más es que le tengas amor a la cocina. Claro. Y riquísimo. Y a los ingredientes. Sí. Y recomendación, si es para casa, póngale todo lo que gusten. Claro. Y bastante, porque a veces hemos comprado algunas y así como que, ay, me ven. Sí, es verdad. Me quedaron a deber los cacahuates, me quedaron a deber de. En esta ocasión, yo traje frutos secos. Mira, ¿qué te parece si les ponemos de varios? Yo quiero que todo el panecito quede bien mojadito, Goretti. Por eso lo estoy poniendo y poniendo. Claro que sí. Entonces vamos a ir poniendo aquí. Ok. Sí. Ahí traigo unos cuadritos de, como de ate. Ahorita se los vamos a poner. Pero eso se los vamos a poner ya cuando esté casi en el horno, para que te queden así como duritos, crujientes. Qué rico. Y tenga un sabor del, mira, manguito. Ok. Uh. Eso es como les comentaba. ¿También lo bajó? Sí, ¿verdad? Sí, todo. Todo, todo, todo tiene que estar bien mojadito. Ok. Ok. Ay, qué rico se ve esto. Hasta aquí. Ahora vamos a poner más quesito. Ok. Más quesito. Y ya quedó así, súper lista. Ya, ahorita la vamos a meter al horno. Y rapidito. Si te fijaste, ni duramos. No, nada. Mucho tiempo. Ponle más. Le ponemos más. Sí, le ponemos más, más, más. Que se vea generoso. Que se vea que sí, teníamos ganas de hacer la capirotada. Así es. Así es. Y si usted va a vender capirotado, oiga, pues sea bien generosa también. Sí. Échale ahí bastante, ¿verdad? Que si le piden 20, pues denle 40, no pasa nada. Ándele. Exacto. Y además, ¿sabe qué, Goretti? Me gusta porque es un platillo también que tiene ingredientes económicos. O sea, realmente no son tan caros. Digo, lo que más puede costar probablemente es la nuez o la almendra que le quiera poner. Y dulce natural. Y dulce natural, exactamente. Eso también me gusta muchísimo. Nada de conservadores. Sí, ya está listo y ya se mete. Sí, ya ahorita vamos a remover para que la parte de abajo, ya ahorita, si te fijas, ya estás absorbiendo. Ya está absorbiendo. Los frutitos rojos y eso se los vamos a poner y unas rodajitas de plátano, ya cuando ya empiece a estar doradito, ¿para qué? Para que no se precoza tanto la frutita esa y no salga bien rica. ¿Recomienda, Goretti, dejarlo así como que en reposo poquito antes de meterlo al horno o va directo? No, la vamos a reposar unos cinco minutitos. Entonces, si gustan taparla con aluminio, para que sí, ya antes de sacarla, 15 minutos antes, ya entonces sí, es cuando la vamos a destapar y le vamos a poner los frutos rojos. Para que se dore poquito por arriba. Para que se dore y esté crujiente cuando te la comas. ¿Cuánto tiempo la vamos a dejar? Ahora, ahorita, como esto ya está así, la vamos a dejar, yo pienso que unos 35, 40 minutos en sus hornos, pero ya aquí, pues, por cuestiones de tiempo, pues ya tenemos. 35, 30 minutos aproximadamente, la saca, le pone el platanito, le destapa el aluminio y le dejo unos 10 minutitos más. Sí, unos 10 minutitos más. ¿Para qué? Para que toda la capa y el quesito salga así, bien doradito por arriba. Bien doradito. Bien rico. Muchísimas gracias, Goretti. Ahorita vamos a regresar para hacer la degustación de esta deliciosa, capirotada y por lo pronto, para balancear, ¿verdad? Nos vamos a la sección de ejercicios, ¿no? Claro. Poquita comida, poquito ejercicio. Y así vamos a meterle al hombro. ¿Qué te parece? Va, perfecto. Familia, ya estamos listos para la sección de los ejercicios. Duce Chegaray está en la casa, entreno a lo personal y, bueno, jueves santo, ejercicios santos también. Así es, así es, y después de la capirotada. O santos ejercicios. Las dos. Las dos. Listo, ¿a qué vamos a darle hoy, Dulce? Vamos a utilizar hoy ligas. Ligas. Vamos a trabajar prácticamente todo el cuerpo. Ajá. Vamos a utilizar estas, con estas nos vamos a apoyar ahorita para hacer la parte superior. Mire, señor, señora, haga ejercicio ahorita para que bombean los músculos y se vaya a la playa así, bien marcador. Sí, claro, claro, sí funciona, claro que sí. Bueno, pues, aquí ya te lo sabes, Edgar, aquí dependiendo de qué tanto pisemos nuestra liga, vamos a tener la resistencia, así es la tensión. Ok, vamos a empezar a trabajar los hombros, precisamente para que bombean los hombros. Vamos a hacer aquí estos, son laterales. Es con un piecito nomás, ¿verdad? Ok. Tú mídele, tú mide la resistencia. Ahí. Los hombros, ok. Ok, ojo, los brazos no van a subir más allá del nivel de nuestros hombros, hasta ahí. Ah, ok, ahí se siente mejor ya. Exacto, ahí. Se siente más tenso. Así es, sí, si pasamos, ya, ya no, ya no funciona. Ahí, uno, está, dos, apretamos. Apretamos. Cuatro, cinco, seis, siete, vamos por diez. Ocho, nueve y diez. Para tenerlos redonditos, bien formaditos, en unos laterales, ahora nos vamos a ir al frente. ¿Con el mismo pie? El mismo. Ok. Ok, el agarre es, este... ¿frontal? Es, ay, se me fue. Los puños van hacia abajo, ahí está, ahí va. Es agarre prono. Venga, igual, subimos hasta aquí y bajamos. No subimos más allá del nivel de nuestros hombros. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Uno. Y dos. ¿Cómo lo sientes? Ahí está. Sí, pesada. ¿Vamos calentando, sí? Sí, claro que sí, claro que sí. Y para cerrar hombro nos vamos a inclinar. A lo mejor aquí vamos a requerir agarrarnos un poquito más allá del agarre natural de la liga, venga, y vamos a abrir aquí, aquí. Este es como si estuviéramos haciendo, es press, ¿no? Estos son laterales pero inclinado. Ok. Un press, ahorita vamos a hacer un press. Venga. Cuatro. Aquí, bien inclinados. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Dos más. Uno. Y dos. Hasta. ¿Qué más trabajamos? Aquí, cuando estemos con las ligas de resistencia, bien importante mantener nuestro abdomen bien aportado, ¿ok? Eso es importante. Obviamente se ven ahí implícitos unos músculos adicionales, ¿ok? Vamos a trabajar trapecio. Aquí. Vamos a agarrar nuestra liga y vamos a subir, ¿ok? Listo. Aquí, mira. Ahí está. Vamos a subirlo, ándale. Aquí. Dos. Tres. Cuatro. Hacemos una pausita aquí. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Qué te parece si nos aventamos otras más y nos vamos a un corte comercial? Claro que sí. Y regresamos para la segunda parte de los ejercicios. Venga. Señora, actívese en casita, jueves santo. Con elки. ¡ Vesela. Veselo. Tres. Tres. Veselo. Teé. En-es. Veselo. Tres. Tres. Fenas a ver. Veselo. Y. ¡Básala bien! En Asadero Las Palmas, ¡te esperamos! ¡Básala bien! Nuestros servicios no tienen ningún costo. Llámanos. No pierdas la cobertura y beneficios que necesitas y mereces por falta de información. Llama al 619-383-3434. El INO organizará tres debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como Educación y salud Transparencia Combata la corrupción, entre otros Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones tu decisión es importante. INE Tu voto es tu voz. Este 2 de junio tienes una cita en las urnas para votar por tus representantes. Para más información visita nuestro portal www.ieebc.mx Instituto Estatal Electoral de Baja California Cuando la gente se entera que refinar el Tiguan tomó 138 versiones del chasis, dicen, oh, cool. Pero cuando les decimos que también nos tomó 3,000 cafecitos, 22 cumpleaños, 30 discusiones de fútbol, 27 tormentas y 15 peinados descuidados, entonces siempre dicen, wow, brutal. El Tiguan, meticulosamente refinado. Súbete. Es un Volkswagen. Obtén 0% APR o un bono para clientes de 2,000 en un nuevo Tiguan 2024 en el evento del 75 aniversario de Volkswagen. Obtén 0% APR o un bono para clientes de 2,000 en un nuevo Tiguan. Súbete que estamos en una relación laboral, de pareja, familiar inclusive, de la vida misma, el cerrar ciclos. Lo escuchamos, lo leemos, pero a veces nos cuesta trabajo practicarlo. Y hoy se encuentra con nosotros el especialista en el tema, Julio Cuellar, psicólogo. Bienvenido, Julio, a tu espacio. Muchas gracias, Blas. Oye, Julio, a ver, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo uno cerrar ciclos? Pero primero es, ¿a qué le llamamos cerrar un ciclo? Fíjate que esa es una pregunta bien importante porque llegan a consulta y dicen, ¿sabes qué? Quiero cerrar un ciclo. Y aquí la pregunta es, ¿para ti qué es eso? Uy. Porque a veces, como tú bien dices, no sabemos distinguir porque también hay mucha psicología acerca de ciertos temas, pero a veces son temas muy complejos o que no tienen como una base sólida para poder hablar de eso. Pero básicamente el cerrar un ciclo es como salir de una etapa bien librado, por así decirlo, para entrar a otra. Porque, como bien comentas, desde que nacemos empezamos ciclos. Estamos siempre en un constante ciclo. Como ahorita en esa temporada, pues hay muchas personas que obviamente van a cerrar un ciclo en su año y quieren empezar con esta cuaresma y empezar las cosas a hacerlas de otra manera, desde su parte espiritual. Y esa también es parte de cerrar un ciclo. Que el ciclo mayor, pues es la parte de la vida donde también termina como el muerto, ¿no? Oye, qué manera tan bonita lo que acabas de decir, y más en este día tan particular que muchos hacen un trabajo de introspección. Sí, así es. ¿No? Para ver hacia dónde vas con tu vida espiritual o, en este caso, también de la vida misma, ¿no? Se vale y creo que lo podemos practicar. En este caso, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cerrar un ciclo, Julio? Yo creo que cuesta mucho trabajo porque muchas personas evitan el dolor. Evitan el confrontarse con esa necesidad no resuelta. Porque cuando una persona no resuelve este ciclo, vive atorada en el pasado. Vive atorada en lo que fue. Y no puede, si no está en su presente, va a estar agarrada de su pasado y no le va a permitir continuar. Entonces, es mucha pérdida de energía, evitan el dolor o a lo mejor no se dan cuenta porque ya se habituaron a vivir de esa manera. Ah, estás dando golpazos horriblemente. A lo mejor cuido porque a más de uno ahí nos está queriendo el chipote chillón, ¿no? Como dicen. Lo acabas de decir. A veces evadimos por tratar de no sentir ese dolor o volver a recordar esa situación. Así es. Quizá que nos marcó. ¿Qué podemos hacer para entonces evitar ese dolor o tendríamos que enfrentarlo para entonces poder sanar y poder cerrar bien? Fíjate que el dolor es como parte de la existencia humana y dice por ahí Freud que el dolor no enseña nada a nadie porque si no todo el mundo fuéramos sabios, sino que el dolor es una manera de explorar y poder aprender de eso que nos dolió. Porque si no aprendemos nos va a seguir doliendo y nos vamos a cerrar ese ciclo hasta que nos detengamos y digamos, a ver, ¿qué necesito de esta situación? Porque si no voy a estar atorado, atorado, atorado hasta que aprenda. ¿Cómo identificamos que no hemos cerrado ciclos? ¿Cómo? A ver, échale. Hablo de un tema y me sigue doliendo. Lo evito. Sigo culpando a las personas, no me sigo haciendo responsable, es que esta persona hizo esto, es que me hicieron. Él echa la culpa a otros. Echar la culpa o la culpa hacia uno mismo. En vez de cuando una persona ya cerró ese ciclo, ya aprende de esta situación. Se hace responsable y dices que yo aprendo de esto, hago esto y me hago cargo de esta situación. ¿Qué otro punto? Me gusta lo que nos estás diciendo. Uno, echar culpas. Echar culpas evita el tema. ¿Evitar el tema? O a la persona o la situación. Hay mucho desgaste de energía porque está ansioso o deprimido por la situación no resuelta. Ok. Le invierte mucho tiempo. Y que obviamente es sensible a tratar ese tema. Le duele. Es como, un paciente me contó un cuento bien corto y te lo platico rápido. Va al doctor un paciente y dice, ¿sabes qué doctor? Me duele todo. Y dice, a ver, ¿por qué? Me toco la rodilla, me duele. Me toco el estómago, me duele. Me toco la cabeza y me duele. Y dice, ¿sabes qué? A lo que a usted le duele es el dedo. Ok. Lo traes quebrado. Ok. Entonces, todo le va a doler si no cierra ese ciclo, por así decirlo. Lo que nos acaba de decir Julio es de mucha interés, de mucho carácter. Sobre todo poder enfrentar este tipo de situaciones. Julio, te agradezco mucho lo que hoy nos compartes. Y sobre todo también usted en casa aprender a cerrar ese ciclo para poder seguir avanzando, que es parte de la vida misma. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Eso. Vámonos ahora precisamente con Yvonne Welch. Estoy muy contenta de recibir aquí en el estudio a nuestra amiga Yvonne Welch. Qué gusto tenerte aquí, Yvonne. Al contrario, Xochitl. ¿Cómo estás? Encantada, encantada de estar aquí porque nos vas a dar mucha información. Y me gustaría que nos platicaras, ¿qué es Medicare? Claro que sí, pues mira, el Medicare es un programa de cobertura que brinda atención médica a personas mayores de 65 años y a algunas personas jóvenes con ciertas discapacidades. Pero bueno, Yvonne, cuéntame, ¿qué es lo que ustedes hacen? Claro que sí, pues mira, en Yvonne Welch nosotros nos preocupamos por sus seres queridos y su salud. Estamos aquí para brindarle apoyo y orientación en Medicare. Es por eso que si tiene 65 años y tiene Medicare o está a punto de calificar, no dude en llamarnos. Contamos con un extenso departamento de servicio al cliente dedicado a atender todas sus preguntas y necesidades. No tiene que salir de casa. Con una simple llamada podemos ayudarle en todo el proceso y un representante especializado tomar el tiempo necesario para proporcionarle información detallada y guiarle desde el principio hasta el final del proceso de Medicare. Yvonne, sé que ustedes tienen más de 20 años sirviendo a la comunidad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, pues es que para nosotros su bienestar es nuestra prioridad. Hemos aprendido que la población de la tercera edad es frágil y a veces atraviesa por enfermedades y momentos difíciles en la vida. Es por eso por lo que estamos aquí, para ofrecer apoyo, comprensión y cuidado. Y para el equipo de Yvonne Welch Medicare Plans ha sido un privilegio servir a tantas familias. Ahora estamos comprometidos en brindarle tranquilidad en esos momentos difíciles, brindando la información de acuerdo a las necesidades de cada persona. Yvonne, y dinos por qué es importante que se comuniquen con ustedes. Claro que sí, bueno, porque en Medicare vienen cambios importantes que necesitan saber y no queremos que pierdan algún beneficio por falta de información. Bueno amigos, ya saben, comuníquese con Yvonne Welch Medicare Plans al 619-383-3434. Para cualquier duda que tengan con Medicare y Yvonne Welch pensando en su familia. Estamos listos familia para la segunda sección de los ejercicios y con eso concluimos este juego de santo. ¿Vale? Vamos a darle. Venga, vamos a terminar. ¿Vamos a hacer espalda? Espalda. Igual, medimos la tensión de la liga, nos vamos a inclinar y van a ser dobles, ¿ok? Aquí, sostengo arriba. A lo mejor ocupas un poquito más de resistencia en la liga, lo que sí necesitamos es inclinarnos más. Inclínate más, Edgar. Y aquí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más. Uno y dos. Nos vamos a sentar ahorita en el piso, pero antes de irnos al piso vamos a terminar con bíceps. Ok. A ver, aguantame. Ahí estamos. ¿Listo? El agarre va a ser abierto, va a ser supino, quiere decir que las palmas hacia arriba y aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más. Uno y dos. ¿Ok? ¿Estamos? Ya bombeó, ya bombeó. Muy bien. Ahora aquí mismo vamos a hacer tríceps. Inclinados nuevamente. Y hacia atrás. Uno. Aquí me voy a poner, mira, para que vea la señora. Para que se vea. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se queda en su lugar. Y dos. Ahí estamos. ¿Está bien? Ok. Vamos a sentarnos. Ay, la rabadilla. Este es extra. Aguas con la liga, la vamos a poner aquí en los pies. Sí, porque se suelta y cae. Porque se suelta, exacto. Y vamos a hacer un remo. Este es un remo ahí. Uno. Dos. Espalda derechita, contraigo abdomen. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Uno. Dos. Y dos. Ahora nos vamos a sentar sobre la liga. ¿A sentar? A sentar sobre la liga. Ay, esa no me la sabía. Vamos a trabajar un press para nuestros hombros. A veces la liga, digo, en caso de que sea muy cortita, a veces no aguanta si está uno de pie. Pero va a ser aquí agarrado. Vamos a abrir nuestros brazos. Y subimos. Ok. Y bajamos. Ok. Arriba. Dos. Perfecto. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Uno. Uno. Dos. Y dos. Y aquí mismo vamos a hacer tríceps a una manita. Estiramos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Diez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con eso. Y ya para no más que cierren en casita, pues unas buenas sentadillas. O abdominales. Y con eso bombeamos. Podemos bombear pompa y pierna con sentadilla. Y cerramos con abdominales. Unas planchas. Con eso tenemos. Y de ahí a la playa. Perfecto. De ahí la playa. De hecho, ahorita vamos a la playa. Ya señora, nos vemos allá por Rosarito. Pero muchísimas gracias, Dulce. Muchas gracias. Claro que sí. Disfruten mis vacaciones. Vámonos a Sabor del Día. Ya está lista la capirotada. Vamos. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Me siento como en la guardería. ¿Por qué, Vivita? Pues porque nos trajeron aquí a sentarse a ver qué le van a dar a uno. Claro, Vivita, usted con los ojitos cerrados, porque lo que le vamos a dar está muy deliciosísimo y fabuloso. La verdad ha salido a caminar porque ahora ha estado viniendo con ustedes. Sí, híjole, pues ya para la otra semana, Vivita. Se desquita. Hasta la otra semana se desquita. Ya mi celular me dice, usted no ha cumplido con su récord del día. ¿Cómo le explico, celular, que tengo que venir a trabajar? Cuando ya el celular ya te pone de lata. Lleva todo usted la semana que no le cierres. Círculo. ¡Buenas tardes! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! Coret, ¿y ya está lista aquí la capirotada? Pues se ve muy bien, ¿eh? Sí, mira, aquí ya la habíamos metido al horno, la cambiamos a este para darle ahora sí la presentación. Si te fijas, lo doradito que te comentaba, que ya al último me ayudaste a ponerle los frutitos rojos y todo, la nuez y esto. Veo que sí tiene coco. Sí. ¿Verdad? A ver, Rápido nos puede decir cuál fue el procedimiento, si Rápido, por si la señora se fue a hacer el huevito, pues si todo se lo perdió. Vamos a recapitular. Pues sí, ya cuando pusimos el pan me ayudaste a bajarlo. Pusimos todos los ingredientes, ya al final lo tapamos con aluminio, a los 15 minutitos ya le pusimos lo que es de los, mira, los frutos secos se hicieron pequeñitos por lo mismo, por la horneada y ya al último se le puso esto rayadito y esto extra, ¿para qué? Para que ya le diera un toque. Como unos 10 minutos antes de sacarlo nada más, ¿verdad? Sí, 10 minutos antes, sí, para que no se reseque, sí, porque si te fijas, mira, todo esto está crucientito, mira. Sí, pues los comensales están ansiosos, Gordi, vamos, le vas a servirle, por favor, se le nota poquito, no, poquito nada más. Vamos a servirle a Vivi, mira, ve, el virote, ¿cómo se ve? A ver, Vivita. ¿Qué tal? Poquito. Poquito, poquito porque está bendito. 10 de gustación, ay, yo también, chiquito. Chiquito, aunque sea el plato grande, ¿eh? No crea que le está dando un mensaje doble de plato. Oiga, ¿cuánto tiempo lo puse en el horno? ¿Ahí iba plátano, macho? Sí. ¿Crudo? Ese es fruto, era fruto seco. Sí, era fruto seco. ¿El plátano? Sí. Yo lo hice, Vivita, lo sé, perfecto. ¿Tú lo hiciste así? Claro, Vivita, yo le ayudé a Gordi. Oiga, ¿qué es? Oiga, qué bueno está, ¿esto es como postre? Sí, es un postrecito, lo puedes acompañar con un cafecito, un vasito de leche. A mi mamá le encanta con el café, Vivi, ¿eh? Ah, ahorita con el café. Un vasito de leche, un café. ¿Qué tal? ¿Tiene mucho sabor? ¿Me quedó dulce? ¿No tan dulce? No, muy bueno. ¿No? ¿Sí? Es que a ella no le gusta el dulce, por eso dijimos que no, no le vamos a poner el dulce. Sí, 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 está bien. Es suficiente. Y además nos estaba comentando, cuando llegó en la mañana, porque decíamos que es un postre muy de esta época. Mucho. Y que tener la capirotada en cuaresma, ya sé que lo hacen los viernes o más para ahora la sermana mayor. Decía que los ingredientes tienen que ver también con esta semana, ¿no? Sí, según la historia, dice que cada ingrediente nos dice que es por la cuestión de la religión. Lo llamaban por cada ingrediente, no recuerdo el... Simboliza cada simbolar. Simboliza. Al final también comentábamos, ¿no? Que el ingrediente, uno lo va haciendo la capirotada como con los ingredientes. Y además, como lo tengas, como nació la ensalada. ¿No? Exacto. Entonces, como lo que teníamos, ahora ya se hace. Sí, como les comentaba a las mamás, lo que tengan en casa, no tengan que ir a comprar esto porque está caro, esto porque no lo hay. No, lo que tengan en casita, la pueden preparar de una manera bien sencilla, como la preparamos nosotros. Exacto. Lo que yo creo que eso es lo que pudiera diferenciar la capirotada, digo, fuera de darle todo lo que nos gusta, es el piloncillo y el virotito, ¿no? El piloncillo y el virotito lo ponemos de base, lo bañamos y ya le pones ahí lo que más te guste. La dupla del queso con lo dulce también está muy rica. ¿Hace un balance bueno? Sí, joder, ahorita voy a... La ciruela pasa, los frutos secos. No, pues ya dijo ya todo. Tienen nuecitos, sí. Nuecitos. Hay plátano. Es que todo está rico. Es que todo está rica la combinación. Muchísimas gracias. Es una aventura. Jorete, un placer como siempre, como siempre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a mi amiga Pilar por la receta. ¡Pilarica, que nos ha encantado! Saludos a la amiga Pilarica. Pilarica, porque así le puso también a la capirotada. Claro, así es su nombre. Ándale, pues, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a un corte, familia. Usted no le cambie. Qué buen día, qué buena capirotada. Qué buena degustación, muchachos. ¡Oh! ¡No! 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 de la noche, Estadio Caliente Club Tijuana contra Necaxa Boletos a la venta en taquillas y en InstaTickets.mx ¡Vamos a afición! ¡Se parte de la revolución! Si tú quieres máxima absorción con barreras con tecnología y un ajuste como de seguros piensa en Kiddies Antifugas solo con Kiddies Antifugas Kiddies Antifugas protección y división garantizada ¡Tú tú 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 tú! Acércate a la magia como nunca antes en Disney on Ice presents Mickey's Search Party Próximamente en Pechanga Arena San Diego del 11 al 14 de abril Visita DisneyOnIce.com para ver los detalles del evento Cuatro compromisos por la educación pública Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria Dos, más becas para jóvenes de universidad Tres, mayor número de preparatorias y cuatro, más universidades Porque la educación es un derecho no una mercancía o un privilegio Más educación científica, humanista, fraterna y democrática Claudia Sheinbaum, presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena Hoy tienes la oportunidad única de cambiar todo lo que está mal en el gobierno federal Queremos un México para todos Los programas de adultos mayores ahora los llamaremos 60 y más y el Seguro Popular te lo regresaremos Con Xochitl y una nueva mayoría en el Congreso tú y nuestras familias merecen vivir en paz Marco Cortés, presidente nacional del PAN Xochitl Galvez, candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México Vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional Por un México sin miedo llegó la hora del cambio Vota PAN Deal Hunters La gran tienda de descuento en San Isidro Abierto todos los días con increíbles precios empezando los jueves En Deal Hunters encontrarás de todo para la casa y tu familia Abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche Deal Hunters Te esperamos Qué bárbaro Siempre amanezco guapo pero hoy exagero Agítate cabeza el huevo ¿Tú qué traes, veo? Pues yo me tengo que arreglar también Yo también, hasta para allá Mira qué Ya acabaron, divas El bueno, la mala y el feo ya están listos Ay, perfecta Ya, vámonos al show ¿Ves? Bueno, casi Enmaizados Estoy encerrado aquí en el baño Escucha por las mañanas Se les va a caer el rating Si tú o algún ser querido tienen Medicare no te pierdas el segmento de Yvonne Welch pensando en tu familia en más que palabras A fuego lento y con el ritmo Televisa Californias Tranquilo pero también como que tenso Cruzando umbrales desconocidos Fenómeros paranormales Fenómeros paranormales e imágenes impactantes captadas en video Hay tres entidades aquí ¿Te atreves a desafiar lo que casi nadie puede ver? Y ya se le hace muy cómodo escuchar ruidos de niños Redes del más allá En esta hora manifiestate Todos los sábados a las 10 de la noche por Televisa Californias Pero sobre todo recuerda no importa que parte de tu vida o de tu historia decidas contar si la cuentas con el corazón habrás logrado inspirar Conexión de temas ideas en movimiento Esos temas que a la sociedad comúnmente le da temor tocar Lunes a viernes a la medianoche por Televisa Californias Saludos a toda la gente que nos ve en la casa en el trabajo que nos ve en cualquier plataforma El posible consumo de droga Al finalizar tu día tenemos para ti el reporte diario Noticias locales nacionales e internacionales Muy buenas noches Gracias por acompañarnos con la información del día Periodismo puro Estamos en línea directa contigo Las noticias 10.30 pm Y el riesgo de un deslave Con Fernando del Monte Decir Informado por Televisa Californias Deja se familia Continuamos con más en esta mañana Y bueno El tema de hoy El jueves santo Recordemos que durante el lunes precisamente mencionábamos Estamos en la semana mayor Esta semana para quienes profesan la religión católica Pues hoy jueves santo es un día muy particular donde comienzan ciertas actividades dentro de la Eucaristía y también dentro de la Iglesia que hoy este por ejemplo es el jueves del lavatorio de pies que es esta ceremonia que se hace a las 5 de la tarde hora que quienes conocen pues es la hora santa de ahí se pone este tipo de actividades por el jueves santo en particular viene mucho el tema de la espiritualidad también Sí, definitivamente yo creo que son momentos de reflexión de introspección algunas personas consideran también la semana santa como una época en la que puedes salir a disfrutar con tu familia porque te dan vacaciones porque los niños tienen este descanso algunos ni siquiera tenemos la menor idea de que es la semana santa por ejemplo recuerdo que en una ocasión fuimos para San Felipe y llevábamos a los niños no hombre lo que había era San Felipe Fest entonces dices no pues no voy a volver sin embargo bueno cuando ya decides quedarte en la ciudad por ejemplo el año pasado me tocó en la ciudad de México en el área de Azcapotzalco y se vivió muy padre o sea yo nunca había visto por ejemplo lo que era el vía cruces del día de mañana de viernes fue una experiencia muy padre para mí lo que se maneja en Iztapalapa y bueno lo que vamos a tener también aquí en la región entonces el jueves bueno para los que tienen oportunidad vale la pena que se den una vuelta a la iglesia católica y que también conozcamos que es lo que pasa sí es la parte interesante de Berito sí definitivamente Blas yo recuerdo cuando yo estaba más chiquita pues sí estaba como más apegada a la iglesia me gustaba mucho escuchar las historias y la historia de Jesús del el vía cruces y todo eso estaba muy lindo ya después conforme vas creciendo y vas agarrando otro tipo de actividades pues ya como que vas dejándolo un poquito a mí en lo personal fíjate por ejemplo una de mis niñas la más chiquita bueno las dos como que les llama la atención el tema y me da mucha ternura que una de mis niñas me dice mamá quiero ver películas de Jesús de Dios y dije pues es lo mío y la empecé a buscar obviamente hay muchas películas muy bonitas para niños donde te cuentan la historia que yo no soy muy devota así de golpes de pecho ni estar yendo a misa cada domingo pero si crecí con esa religión y me gustaba me da mucha tranquilidad me gusta la historia me gusta todo y en estos días la tradición era no salir o sea no desde que yo me acuerdo no salimos el jueves santo y viernes santo este incluso creo que hasta el sábado a mediodía ya es cuando podíamos hacer cosas ¿no? y yo me acuerdo el famoso sábado de gloria el sábado de gloria ahí esperabas tu cubetazo a ti no te dieron no es el sábado ¿no? su cubetazo se mojaba la gente ya pueden pues ya podíamos mientras no viví así era yo me acuerdo ¿no? no allá es que digo yo no viví la infancia aquí a mí me gustaba y digo me gustaba la semana santa porque no es que no me guste es simplemente que lo utilizo para estar en mi departamento a gusto no me gusta salir mucho porque la gente de pronto yo soy medio intolerante en esa parte ¿cómo? y la verdad sí sí me saca el tapón la raza que anda muy y respetuosa en muchos sentidos entonces prefiero quedarme yo en mi apartamento sin hacer corajes sin hacer corajes pero allá en Michoacán es muy diferente la cosa por ejemplo me gustaba mucho porque hay una tradición que se llama los judas patas peludas ay cuéntame lo que no conoce bueno salen se congregan un montón de chavos en una iglesia o en las iglesias en las capillas del rancho y se visten con falda y son hombres con las patas peludas entonces se visten y traen unas máscaras y hacen unos látigos artesanales todo totalmente artesanal y pasan el montón y los truenan y los van tronando los van tronando los van tronando como los soldados que ajá no le pegan a la gente obviamente pero si era digo no sé si siga yo creo que sí pero yo me llegué a vestir entonces nos vestíamos con los camaradas ¿cuál era la cura? o sea nomás pasar por la calle y hacer así con el pues me imagino que como tipo pero estaba muy chico yo la verdad no entendía mucho pero yo me acuerdo que ellos pasaban y ahí vienen los judas patas peludas decían judas patas peludas si tienes una hermana me la saludas esa era la así le tenían que gritar ya le acabo de joromar ahora entiendo por qué le llamaba la atención al muchacho si retomas un poquito y que le haya sentido a lo que dice Edgar si retomas un poquito en cuanto a historia el jueves es cuando en el monte de los olivos Jesús hace esta introspección o esta oración con Dios y es cuando viene la traición de Judas que le haya sentido con lo que que lo entregan pero mira como en frontera viviendo no me dejaré mentir se vive muy distinto estos días tan particular a como es el sur del país a mí se me hace que en el sur del país se vive con más fervor que aquí en frontera definitivamente seamos muy honestos porque las comunidades también de pronto son más chicas aquí es una ciudad muchísimo más grande y allá de pronto sí como que hay ese se siente ese fervor aparte también aparte la cultura no la han dejado ir pues o sea siguen la siguen manteniendo aparte que también la playa de ahí está como a dos horas entonces todos los que se van a la playa ya hacen su desorden y hacen todo lo que tienen que hacer y la gente realmente que está acá en el rancho que se queda ahí en la ciudad pues es como que más arraigado todo eso me gusta su rancho es ciudad pero lo decimos rancho de cariño está lindo está lindo por ejemplo cuando usted por ejemplo que lo vivió en la ciudad de México vivita como que conocer ese tipo de cosas digo para los que somos que nos gusta la religión yo hasta me acerqué mi amor o sea cuando pasó el jesucito el muchacho y pues le iban echando ahí su látigo y todo fue el viernes ay yo me acerqué y le di un beso le dije ay mi hijito aparte también andan los judas andan los judas con un calcetín y tú le das una lana o sea para me imagino que esa esa ofrenda la llevan a las capillas ¿no? te imaginas y si le das una moneda entonces ahí mismo trunan el látigo pero trunan bien fuerte o sea es una cosa oye vamos a buscar información sí de los judas tiene que haber no tú mañana me sacas de la duda sí voy a ver si ahí en el youtube puede haber judas patas peludas me lo mandas aunque sea por el WhatsApp sí yo soy al final tú tienes las patas peludas bien peludas judas patas peludas mañana te viste mañana oiga ahí está mira judas patas peludas ya puede ser judas ya puedo ser judas al final del día le invitamos a usted a quien sobre todo una respetar el día a quienes están de bota y de corazón en estos días de guardar y quienes no pues también saque como dijo Edgar con precaución y sobre todo pues tratar de estarlo más tranquilos y disfrutarlo en familia que es el objetivo también de estos días dijiste algo bien importante Blas el respeto obviamente no todos comulgamos la misma religión no todos creemos lo mismo y si usted ve que una familia agarra y se va pues está bien que Dios los bendiga que los cuide porque también para muchas familias es tradición irse en estas fechas porque es cuando trabajamos descansamos los que trabajamos y los niños no van a la escuela entonces realmente coincidir esas dos partes está difícil en el año y ahorita pues aprovechas para irte y fíjate que antes había como diferentes tipos de vacaciones o sea como que teníamos una de semana santa dos meses y bueno épocas así y ahora pues está la de semana santa más la de pasco entonces reúnen las dos semanas para irse a vacaciones no pues haga billetes pues bueno después de esta familia nosotros nos vamos de la A a la C y tenemos mucha que compartir vámonos hoy para salir en toda hola 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 como están muy buenos días y aquí me tienen caminando por la joya y que mejor momento que hablar de buenas noticias así que ahí les va la pinta pues dicen que se necesita un pueblo para criar a un niño centrándose en este concepto de florecimiento comunitario un pueblo de atención a personas con demencia en Inglaterra ha incorporado una guardería para niños pequeños reuniendo a jóvenes y mayores para aprender a compartir estimulación aprendizaje y diversión todas estas son actividades que se sabe que retrasan la progresión de la demencia y que mejor manera de agregar estos elementos críticos de la vida a un régimen diario que dejar a un grupo de niños en edad preescolar lo haga Billonger es un operador de fines de lucro de hogares para personas mayores especializado en el cuidado de la demencia tienen aldeas de atención para personas mayores en las regiones del noreste del país pero este es el primero en integrar a los niños los niños participan en la vida de área de los residentes e inquilinos disfrutando juntos de experiencias que incluyen comidas compartidas cuentos manualidades y ejercicios que les parece la primera noticia muy buena verdad bueno pues de aquí de la joya vámonos hacia Kenia porque también ahí pasó algo que seguramente les va a interesar mucho el servicio de vida silvestre de Kenia celebró la exitosa transferencia de 21 rinocerontes negros orientales para establecer una nueva población reproductora viable para la especie que estuvo al borde de la extinción hace décadas en un ejercicio de 18 días ejecutado por expertos veterinarios y de captura altamente capacitados Luisaba Conservancy recibió a los 21 rinocerontes de tres lugares diferentes convirtiéndose en el santuario número 17 en Kenia donde los animales gigantescos pueden deambular y mezclarse Kenia tenía 20 mil rinocerontes negros en la década de los 70's antes de que los cazadores furtivos los diezmaran por sus cuernos cuando se estableció el servicio de vida silvestre de Kenia en 1989 el número de rinocerontes había disminuido a menos de 400 desde entonces los rinocerontes negros orientales de Kenia han regresado de manera notable y hoy se estima que hay mil cuatro individuos Kenia es un bastión de la subespecie oriental del rinoceronte negro y alberga aproximadamente el 80% de la población superviviente del mundo pues bien la tercera y última noticia tiene que ver mucho con el cariño que nos damos los unos a los otros en esta ocasión pues este los abrazos veamos esto en un hospital de la ciudad argentina de Córdoba una iniciativa maravillosa es brindar a los bebés un ambiente más natural cuando nacen en circunstancias que no lo son un equipo de abrazadores abrazadores voluntarios toman turnos de dos horas sosteniendo a los bebés en brazos para beneficiar su crecimiento para que no estén demasiado tiempo en la máquina como se sabe cargar a los bebés acelera su desarrollo neurológico les ayuda a ganar peso aclimatarse al mundo y dormir más profundamente por ello la maternidad provincial de Córdoba acoge a 50 abrazadores voluntarios para dedicar un tiempo abrazar a bebés prematuros o cuyas madres están ausentes el equipo está formado por 49 mujeres y un hombre pues bien esta caminata llega a su fin porque resulta ser que está empezando a llover así que pues una buena noticia que les voy a dar es que ya me voy a subir a mi carro para no mojarme que buen día para mi hogar o negocio dulce o salado en Smart & Final todo en un solo lugar hacemos que surtir sea práctico y sencillo limpiador multiusos aroma lavanda fabuloso 5 litros 124.90 alimento para perro adulto mainstay 20 kilogramos 479.90 vigencia el 28 de marzo Smart & Final encuentro todo siempre lo mejor la apariencia y el cuerpo que deseas están a tu alcance ponte en las manos expertas del doctor talépsade egresado de Harvard especialista en técnicas de modelamiento de figura como liposucción lipoescultura Tommy Tuck y Brazilian Butt Lift contamos con la tecnología más avanzada llama ahora para una consulta de cortesía doctor talépsade Eastlake Cosmetic Surgery esta primavera es la temporada perfecta para escaparse con una oferta increíble en tu Hyundai favorito todos con la mejor garantía en América más tres años o 36.000 millas de mantenimiento sin costo este es el viaje de tu vida disfruta cada milla en el evento Hyundai Getaway visítanos y escápate antes de que estas ofertas se vayan arrienda una Tucson por 259 el mes obtén cero de interés o hasta 1500 en efectivo apresúrate las ofertas terminan pronto amigos los invito a que no se pierdan el segmento de Yvonne Welch pensando en su familia en que buen día defender una nación ordenada unida libre y en paz fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte luchamos por el regreso del seguro popular las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos apoyamos el fondo de emergencia de desastres naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis eso es estar del lado correcto de la historia con un congreso de acción positiva para México el cambio positivo PAN ¡Arráncate México! ¡Hey! Na 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 Es el comienzo Todo estará mejor Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Na 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 Es el comienzo Todo estará mejor Todo estará mejor ¿Qué tal familia? Véngase de este lado Señora hermosa Chula Preciosa Porque le tenemos La sección Que a usted Le encanta De moda Por supuesto Y vamos a platicar Sobre esos looks Para Semana Santa Fernanda Serrano Con nosotros Fernanda Bienvenida Buenos días Como todos los jueves Presentando Pues ahora sí Que diferentes propuestos De moda Y ya que es Semana Santa Pues también A los que se van de vacaciones Definitivamente Fer Ya hablábamos de esto Porque no solamente Es para estos días Porque ya viene Todo lo que es La época de primavera Tenemos la semana de Pascua Podemos salir Y nos traes muy buenas opciones Sí, María La remonta Que de verdad Se luce con las propuestas Porque pues muchas veces Como mujeres Siempre queremos estrenar ¿No? Claro Siempre Y entonces pues ahorita Vamos a ver las diferentes opciones Que podemos usar ahorita Las que se van a playa Creo que va a ser muy buena opción Ahorita que nos presenta La primer modelo A ver Me encanta ese pantalón de lino Me encanta Totalmente que no pase de moda Y sobre todo La mezclilla Aquí quisimos combinar Algún outfit casual Por lo mismo De que si están En algún viaje De día Que estén en el día Vestidas cómodas Que estén cómodas Y sobre todo La mezclilla Que viene pues toda la vida ¿No? De que siempre está de moda El pantalón Pues muy a gusto Y sobre todo La época de verano Que ahorita ya viene Esta época Donde los viñedos También lo quieran usar Y aparte Es una tela muy ligera Claro Y fíjate que también De repente Nos vamos de vacaciones Y no salimos Como el shortcito Y la blusita Sí, no Pero ahorita Los outfits Que tú nos estás mostrando Digo Siempre resalta El ver una mujer Así vestida En una playita En un restaurante Ya para irte a comer Algo más a gusto Algo más rico Creo que el outfit Le queda perfecto Y sobre todo Con zapatillas O con tenis Alpargatas O sea Dependiendo De donde vayan Y se desayunan En el día Si quieren andar a gusto Y ahí hasta Puedes traer El traje de baño Abajo también Totalmente Y luego Se lo quitas a gusto Y luego ya Es prendas versátiles Para que no regresen Al hotel a cambiarse Tu bolsita Y nada más Y a gusto Si uno viví Mire que tal este viví Está muy bonito Está precioso ¿verdad? Muy bonito Me encanta Porque es para Para un evento De playa Si se van Por ejemplo Este ya se puede Prestar más Algo más salidor Como si van Al restaurante Que si al baresito Y en la noche Porque realmente Estos colores Se pueden usar Todo el día En esta temporada Y en la próxima Y en la próxima Que es el verano Hasta para una reunión Como de coctel Aquí en la ciudad Incluso Un brunch Una despedida Soltera en la mañana Queda perfecto Me encanta Porque estas prendas No tienes que andar Buscando la blusa Y el pantalón Ya tienes todo El set completo Aunque no es tan delgada Te ayuda la manguita Y luego el cintito Y ya te hace El cinturón Y comes un poquito Más en las vacaciones Y es exactamente A gusto Ya lista Y la verdad Me encanta Porque estas prendas Son muy versátiles Muy de que siempre Pues también te dicen Muy bien Las puedes utilizar En cualquier momento Definitivo Los colores también Digo ¿Viene mucho este color? Vienen muchos Estos colores Y sobre todo Ahorita como lo vimos La mezclilla Vienen todas las presentaciones En bolsas En todo De hecho El verde Me encanta Porque en este caso Esta combinación Que ahorita van a ver En pantalla Me encanta Porque si ustedes ven Pues es mucho color Lo que estamos viendo Pero realmente Se ve padre Porque el contraste De lo que es El estampado De la blusa Que resalta mucho Con el pantalón Que se ve muy padre Y siguen viniendo mucho Las blusas Estas Cortas ¿Sí? Sí, vienen mucho Y sobre todo También Se pueden usar Con los pantalones altos Que para Por lo mismo Que a lo mejor No quieres enseñar mucho Cierto Y me gusta mucho El pantalón Y lo que estamos presentando Porque puede ser Para una primera comunión Para Este Si A lo mejor Un regalito Que tienen por ahí Te quedas perfecto Porque También veo El estampado Del pantalón Que es muy tenue Realmente No es tanto Lo que abarca Simplemente La blusa Que no queremos Tampoco Saturar Saturar Tanto Y por esta parte Me encanta Porque aquí Estamos dando Que resaltar Estos colores Que vienen mucho Que colores Duraznos Colores vivos Y nuevamente Viene el pantalón De pata de elefante Me encanta Porque eso Es una cosa de moda Y más que andes a gusto Como bien lo mencionábamos Hace ratito O sea Es esa parte Que lo podemos usar En diferentes colores Que a lo mejor Ese y un saquito Te vas a trabajar O sea Realmente Se ven súper bien Arreglada Sí No pasan de moda Estos ¿Tenemos uno más? Claro que sí Es el que me encanta Por cierto ¿Es así? ¿Es tu favorito? Sí El vestido Increíble Está precioso Me encanta Súper playero Playero Los colores de moda Los colores Que también te lo puedes poner Tanto en la playa Como en la ciudad En un evento También importante Y creo que está Perfecto Me encanta Porque este también Te lo puedes abrir Como es de botones Y unos shorts Unos jeans Y una blusita básica Y estamos en un domingo a gusto Para ir a comer Este Y pues Realmente un color Que no puede pasar No podemos dejar De tener El blanco siempre El blanco siempre Estarás bien presentada Y más que el cinto Pues que aquí Le quisimos dar Esa forma Para que Porque como es un vestido Oversight Que así se están usando ahorita Como sobre camisa Y pues realmente Así puede ser Con unos tenis también Pero obviamente Unos tenis Vestidores Unas albargatas Y me encanta esta opción Porque puede ser Muy O sea Muy versátil Sí Como bien lo hice La puedes usar De diferentes maneras Y le puedes dar Bastante suceso Son prendas Que si llegan a comprar Pues lo pueden combinar De diferentes maneras ¿Con cuál se queda usted Vivita? ¿Qué le gusta más? Fíjate que a mí me gustó Mucho el vestido blanco Yo soy muy de vestido blanco Ok Y me encantó El pantalón blanco De lino Sí También es estilo Yo le pondría Yo le pondría Por ejemplo Un blazer ¿No? Un saco muy rico Y pues estás Si se van al valle Yo creo que así está listo Y un sombrerito Y vámonos al valle Ya está Y unos botines El valle diría carapé Sí La verdad es que Yo me voy a quedar Yo creo que estoy cambiando Por el pantalón El jumpsuit verde Sí Yo también Yo creo que Fíjate que los jumpsuits De repente A mí no me favorecen Porque siento que estoy muy larga Y por eso no me compro completos Pero me encantó El pantalón verde Sí Totalmente Ese me encanta La propuesta Pero es de vacaciones Y que andan a gusto Y que se vean bien vestidas Que se sientan cómodas Que sobre todo Los colores en tendencia Me agrada Y a María Larmenta De verdad Muchas gracias Porque de verdad Tiene ropa súper bonita Súper bonita Entonces ahí está la muestra Muchísimas gracias Fernanda Por estas propuestas Que de verdad Ayudan bastante Si usted se va a ir De vacaciones Si tiene una salida Aquí a la playa Aquí cerquita Pues ahí sabe Más o menos Cómo los outfits Van para la playita Y para estas vacaciones Sí Y gracias a Lupita Borgoin Que hoy me sentí Súper bonita maquillada Y mi peinado De Jocelyn Álvarez Que también increíble Y por supuesto A que buen día Como todos los jueves Claro Muchas gracias Fernanda Pues ya lo sabes Te esperamos Para el próximo jueves Perfecto Y nos vemos Con los horóscopos Libra por favor Aries Bueno buenos días Tengan todos ustedes Nos conectamos con la energía Del arcángel Rafael Que es el médico del cielo Y ayer podemos pedirle Mucho sobre todo Por tener salud Por tener también Transmutación En nuestras emociones Podemos prenderle Una vela color verde O una vela color violeta Para transmutar energías Y modificarlo a positivo Pero sobre todo Pedir esa sanación interior Iniciamos con los signos De zodíaco contigo Aries Signo de fuego La carta de la pena Tu color Por supuesto El beige Tu número Es el 9 Momento de avanzar Y dejar situaciones Tóxicas O personas Que están bajo la queja A un lado Porque para ti Vienen buenos comienzos Que realmente pueden Traerte muy buenas noticias Y cuidar todo lo relacionado También con Lo que es tu familia La pareja El poder disfrutar Más del aquí Y el ahora Para ti Continuamos ahora con Tauro Para ti la carta De la conclusión Tu número sería el 21 Y tu color el blanco Momento También para ti De poder brillar más El blanco Es un color Que realmente te trae paz Te trae sanación Y también te hace brillar más Tener más luz Trabaja mucho con la meditación Tauro Sobre todo con el arcángel del amor Todos estos días Para poder concretar Muchas cosas que están inestables En tu vida personal Por fin por un lado del trabajo Convocas a alguna junta O estarás realmente Modificando algunas situaciones Que te llevan realmente A tener un poco más De crecimiento Y liderazgo Continuamos con Géminis Para ti la carta del vivir El aquí, el ahora Tu número sería el número 3 Y tu color el verde Es momento de poder disfrutar más El aquí, el presente Y sobre todo no preocuparte Tanto por el pasado Y por los errores incurridos Sino sobre todo El poder realmente transformar Todo lo que tiene que ver Con tu trabajo Con el área profesional Poder firmar algún documento Que te comprometa Para alguna situación Que te sea muy favorable Cuida mucho todo lo que expresas Y evita tener malos entendidos Con alguna persona Carga contigo una piedra De turmalina negra Continuamos con el signo de cáncer Para ti la carta de la nueva visión Tu color el amarillo Y tu número sería el 16 Trata de llevar a cabo Parte de un plano Proyecto que tienes Desde hace mucho tiempo planteado Y no permitas que los demás Influyan en ti Y en esas decisiones Haz mucho caso A los consejos de personas sabias O personas mayores Porque habrá alguien de tu familia Que será tu guía Continuamos con el signo de Leo Para ti la carta de las cargas Tu número sería el 53 Que suma 8 Y tu color el violeta Suelta todas esas cargas del pasado Es el momento de renovarte En todos los aspectos No sentirte culpable Por alguna situación En la cual tal vez Incluiste en algún error Porque la vida te está dando oportunidad De enmendar esas situaciones Y de modificar Todo lo relacionado con tu vida actual Para poder brillar Y poder avanzar muchísimo En todo lo que tiene que ver Sobre todo con el área profesional Y también en lo que es el amor Habrá algún viaje con la pareja Habrá nuevas amistades Así que es el tiempo De relacionarte mucho mejor Y aprovechar esas relaciones nuevas En tu entorno Continuamos con Virgo La carta de las posibilidades Tu número el 21 Y tu color el almendra Hable tu sala Siéntete un poco libre Y avanza en todo Lo que quieres hacer Desde hace mucho Ten cuidado con algún robo O pérdida Que tenga que ver Con algún documento importante Continuamos con Libra La carta de la lucha Tu color por supuesto Sería el color blanco Libra Y tu número sería El número 33 Deja de luchar De esforzarte Con alguna persona Que tal vez es necia Y difícil Es el momento En el que debes de evitar Los incidentes Y malos entendidos Y sobre todo Demasiadas fricciones Con alguien Es el tiempo para ti De poder realmente Conectarte con tu ser Y sobre todo Avanzar Enfocarte en tu trabajo No descuides la relación Con personas de tu trabajo Carga contigo Todos estos días La imagen De San Benito En tu cartera O puedes traer contigo Una medalla de San Benito Que esté bendita Te protegerá mucho Y sobre todo Rosita de agua bendita Antes de salir de tu casa Continuamos con Scorpio La carta de la armonía Tu número el 10 Y tu color el azul cielo Es el tiempo En el que realmente Debes de disfrutar De todo lo que la vida Te está otorgando Tratar de estar Un poco más en paz Y disfrutar De todo lo que Se está dando para ti Sobre todo en el aspecto Sentimental Aprovecha la pareja Personas que habían tenido Rupturas anteriormente Tendrán la oportunidad De reconciliarse Sobre todo Todos los de este signo Continuamos contigo Signo de Sagitario La carta de la comparación Tu color el verde Tu número el 58 Este día en especial Que puede haber Mucha rivalidad Competencia a tu alrededor Pero nada que pueda Perturbar todo lo relacionado Con tu trabajo Momento de enfocarte También en un nuevo Aprendizaje Por el lado de tu carrera Si es que así tú lo quieres Llevar a cabo Continuamos con Capricornio La carta del control Capricornio Tu color el beige Y tu número por supuesto Sería el número 29 Estás en un momento En el que debes de cuidar Mucho los incidentes viales Y sobre todo El poder tratar De llevar una mejor comunicación Con alguien de tus hijos Porque se te puede revelar Así que será el momento En el que debas de Sentarte con todos Hablar y aclarar Malos entendidos Continuamos con Acuario La carta del valor Tu color por supuesto Sería el color amarillo Y tu número sería El número 41 Estás en un momento De valorar todo lo que Las oportunidades Están presentando Y la vida te está otorgando Así que di sí A todo Porque vas a poder Realizarlo Y vas a poder Con todos esos compromisos Que se han presentado Para ti Cuida mucho Todo lo relacionado También con incidentes Que tengan que ver Con caídas Y el tipo de zapatos Que utilizas Porque puedes desvalarte Puedes sufrir algún incidente Continuamos con el signo De Pisces Para ti la carta de la postergación Tu número 44 Y tu color por supuesto Sería el color morado Obispo No postergues más Alguna decisión Algún cambio Que quieres llevar a cabo Y sobre todo Un viaje Enfócate mucho En llevar a cabo Un viaje Porque será muy positivo Para ti Cambiará mucho tu energía Yo los dejo Deseando lo mejor Para este día Nos vemos el día de mañana Con más señales cósmicas Qué satisfacción tan grande Ha sido el poder ayudarle En Yvonne Welch Medicare Plans Hace tiempo decidimos Servir a nuestra comunidad De adultos mayores O mejor dicho A nuestros seres queridos Y gracias a eso Cientos de familias Han sido beneficiadas En realidad Para nosotros Ha sido un gran privilegio Llevar la información Que puede cambiar sus vidas Y así Disfrutar de sus años dorados Lo guiamos en el proceso Con su plan de Medicare Asegurándonos Que reciban La cobertura Que necesitan Y los beneficios Que se merecen Por eso Llámanos ahora Y entérate De los nuevos cambios Que vienen Con los planes de Medicare El equipo D'Yvonne Welch Medicare Plans Atenderá tu llamada Cordialmente Y en tu idioma Dedicando el tiempo necesario Para ayudarte Con lo que más te importa Recuerda Nuestros servicios No tienen ningún costo Llámanos No pierdas La cobertura Y beneficios Que necesitas Y mereces Por falta de información Llama al 619-383-3434 Este gobierno Que ya se va Destruyó el seguro popular Que sí funcionaba Como presidenta Lo vamos a relanzar Y si el gobierno No pudiera atenderte Recibirás la atención En hospitales Y farmacias privadas Sin costo Tendrás un médico familiar Que te cuide A lo largo de tu vida Vamos por un México Sin miedo a enfermarnos Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón por México La opción ciudadana Vota PRD Este 2 de junio El pueblo de México Solo tiene dos opciones Continuar y avanzar Con la transformación O regresar al pasado De corrupción Y de privilegios Dicho de otra forma Construcción de la paz O guerra Derechos O privilegios Un México Para todos Y para todas O un México Para unos cuantos Sigamos haciendo historia Con la transformación Con honestidad Resultados Y amor al pueblo Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena Llama James Y pídele Que te dé Una cita Para obtener la visa O emigrar Busca la asesoría Profesiona Si eres indocumentado James Rudolf Te va a ayudar Llama a James Y pídele Que te dé Una cita Claro que mil veces Hemos escuchado Que el dolor Es inevitable Pero que el sufrimiento Es opcional ¿Y a qué se refiere esto? Bueno Que hay cosas que duelen Hay cosas que pasan Que nos lastiman Hay cosas que pasan Que nos marcan Pero el retenerlas Y no soltarlas Nos hace sufrir De gratis Porque lo que queremos Hay que aprender Hay que aprender A soltar Hay que aprender A reconocer Que hay cosas Que estuvieron tristes Que nos lastimaron Pero tenemos que tener La opción Y el trabajo personal De querer sanar De querer salir adelante Y de querer buscar Algo bueno Y algo positivo Ese trabajo Es 100% personal Y no depende De nadie más Más que de tu actitud De tu decisión Y de tu Determinar Cómo quieres vivir Puedes vivir en el pantano Te lo mereces Finalmente te lastimaron Perdiste el trabajo Te pintaron el cuerno Ya no te quieren Te traicionaron Es cierto Pero también puedes salir Y darte cuenta Que afuera del pantano Hay cosas bellísimas Que tú puedes encontrar Que tú te puedes superar Y que puedes ver Que hay nuevos horizontes La cuestión es ¿Estás lista Para soltar el dolor? ¿O realmente has hecho Del dolor Una marca para vivir? Un pretexto Para dejar de Esforzarte Esa es una cuestión Que tú debes de saber Para que puedas encontrar Una buena razón Para vivir Te recomiendo Que sueltes el pantano Que solamente te hunde Te ensucia Y no te deja vivir Yo soy Becky Krinsky Y como siempre Aquí estoy Con dos minutos Para reflexionar Hasta la próxima En esta mañana Les platicaremos Algunos de los datos Curiosos Del circo Y es que Este sitúa Su inicio En Egipto 2500 a.C. Donde ya se realizaban Actos de malabarismo Acrobacia Y equilibrio Los griegos Algunas civilizaciones Africanas Y los chinos También ejecutaban Danzas Y pruebas de destreza Y equilibrio Asociadas Hoy en día Al espectáculo La referencia Más cercana Al circo actual Proviene De la antigua Roma Los anfiteatros Edificios redondos Con gradas Alrededor de ellas Llamados circos La palabra Circo Proviene del griego Kircos Que significa Círculo Anillo Y a su familia Etimológica Pertenecen Vocablos Como acercar Y circuito Uno de los anfiteatros Más importantes De Roma Fue el Circus Máximus Que funcionó Por más de Mil años Ahí combatieron Grandes gladiadores Compitieron Veloces Aurigas Y se exhibieron Y sacrificaron Animales exóticos El primer Circo Moderno Surgió En Inglaterra El 9 de enero De 1768 El responsable Fue el sargento mayor Philip Asley Quien presentó Un espectáculo Tras haber descubierto Que al galopar En círculo Era capaz De mantener El equilibrio Sobre el lomo De su caballo Después de terminar La medida estándar De la pista Que fueron 13 metros De diámetro Asley Contrató A un payaso Y a una banda De músicos Para diversificar Su función Más adelante Construyó Un techo Sobre el recinto Y colocó Un escenario Para realizar Representaciones Teatrales Debido al maltrato Animal Que se ha denunciado En el circo Moderno Se han establecido Regulaciones En cuanto al trato Y posesiones De algunos animales En algunos países Se ha prohibido El uso De determinadas Especies Como en la India Donde en el 2009 Se prohibió El uso De elefante Tanto en circos Como en zoológicos O en otros Como en Canadá Suecia Dinamarca Y Bolivia Además de En diversas ciudades De otros estados Donde está prohibido El uso De cualquier animal En los circos El Noubeak Cirque Es el nombre Que se le da Al nuevo movimiento Circense Originado En la década De los 70 En Australia Canadá Estados Unidos Francia Y el Reino Unido Sus espectáculos Reúnen las prácticas Del circo tradicional Como una propuesta Estética Y presiden En muchos casos De animales Algunos ejemplos Son el circo Du Soleil Y cirque Eloy C De Quebec Convite Era el término Empleado En el circo Mexicano Del siglo XIX Para nombrar El desfile Que hacían Los artistas Circenses Anunciando Que ese día Habría espectáculo Augusto Es el payaso Que lleva una nariz roja Y zapatos enormes Según la leyenda El personaje Imita a un mozo Del circo Renz De Berlín Que tenía La nariz roja Por beber en exceso Para que buen día Verónica Carrillo Pamucale Pamucale Significa literalmente Castillo de Algodón Es una montaña Compuesta por aguas termales Producto de sismos Y movimientos Tectónicos Me encuentro ahora En Pamucale Que también se conoce Como el castillo De algodón Es una formación Rocosa Cuyos minerales Provocan que esto Se vea blanco Y además Cada una De estas Posas Tiene aguas Curativas Aquí precisamente En este lugar Se maneja mucho Lo que es El turismo De salud Normalmente Siempre está lleno De visitantes Ya sea Nacionales O extranjeros Que vienen aquí Para meterse al agua Y poder Curar Algunas de sus enfermedades La indicación Que te dan Es que debes Entrar descalzo Para no dañar Las fuentes Pero ¿Qué creen? Mucha gente No hace caso Y entra con todo Y zapatos Quiero decirles Que El agua No te llega Más allá Miren Un poquito más Arriba del tobillo No es agua calientita Como nos habían comentado Si dicen que tiene Propiedades Curativas Lo que es Hay que tener Mucho cuidado Porque todo el camino Para llegar acá Está muy Muy resbaloso Pero bueno Vivimos la aventura Te dicen Que debido a los minerales Que contienen las aguas Estas son curativas E incluso Fuentes de juventud Por lo que Mucha gente Aprovecha su estancia Para mojarse Lo más que pueda Aquí en esta área Hay una ciudad Griega Que después se hizo Romana Y se asentaron Aquí precisamente Porque estaban Estas aguas Termales De Pamucal A mí la verdad Me decepcionó Se ve más bonito En fotos Y en videos ¿Qué sueño de qué sueño de qué sueño? También hace sueñito ¿No? Ya queremos descansar ¿Les ha pasado que De repente Hay múltiples sueños? ¿Qué se te caen los dientes? ¿Qué si te ves Casándote Con alguien? Soñas que vas al espacio Soñas que vas ¿A dónde? Al espacio Que te caes Que te caes Que vuelas Que manejas una cámara Que manejas una cámara Bueno Hay para todo Y hoy va a ser Soñar Con tu ex ¡Ay! ¡Qué fuerte! Y tenemos información Sobre soñar con tu ex De diferentes maneras A ver Hasta teniendo cositas Casi Hay para todo ¿Qué significa soñar con tu ex? Alguien tiene algo que decir Primeramente Pues que andan mal De tus emociones Claro Bien La geológica a eso La geológica No existe en sí Una interpretación ¿Qué significa soñar con tu ex? Sino que esto Dependerá de las circunstancias De lo que parece tu sueño Por eso Reparecemos varias Es ¿Qué significa soñar con tu ex Pero que le hablas? Que te trae bien prendido Claro Que no las puede olvidar No, que todavía hay Hay cosas para amarrar Hay fuego Que te debe Segura información Que tenemos hoy Y se las compartimos Es que te visualizas Hablando con esta persona Porque Quizá tengas miedo De volver a empezar Una relación ¿Será cierto? ¿Será verdad? La verdad Eso lo dicen Personas expertas En este tema Pero esto lo dicen O No necesariamente Tiene que ser con tu ex O sea Significa que Te da miedo Tener una relación O tener una cita romántica O sea Con X persona Con X persona Si le hablas Si le hablas En tu sueño ¿Será? A lo mejor Hablando con el psicólogo Hace ratito De cerrar ciclos Creo que por ahí Podría Podría ser De cerrar ciclos Para que no se te andan Metiendo en los sueños Pues no Yo creo ¿Qué significa soñar Si vuelves con tu Ex pareja Y eres feliz? Que te trae bien prendido Que te trae ahí amarrado En este caso La felicidad O sea Esa sensación Que nos puede llegar a pasar Se interpreta Que nuestra relación No acabó De forma amigable O sea Se hace que Si terminaste mal Si en tu sueño Tú te ves así La relación del año Es que porque la neta No la armaste En ese sentido Es lo que dicen En esta manera O sea Soñar con tu ex Todos los caminos Llevan a Roma O sea Donde ninguna Si quedas bien No O sea Si ya no estás Pues no Si ya no estás A ver Diría la famosa Intérprete de sueño Lurrenoso Que le mandamos Es que el inconsciente Y también Cada quien Se está mandando un mensaje Se está mandando un mensaje Y cada quien Interpreta el sueño Tú sabes Yo no lo he dicho No traigas Yo no más paso La información Y la otra Soñar con tu expareja Que tienes pues Como cositas O sea Cariñitos Íntimos Ok A eso sucede Hay personas Que hasta lo viven Me han contado Que estrecha sus manos Que estrecha Embona Este Que A ver Este está de este lado Que quizá En tu mente La eches O lo eches De menos Y que extrañas El contacto físico Ay Será ¿Será? Ay no sé O sea Que si sueñas Con tu expareja Teniendo Pues cositas Intimidad Eso a mí me da Un mensaje muy claro ¿Cuál te da ¿Qué interpretas tú? Que extrañas A toda esa persona Pues sí Te quedo con hambre Es que Pues sí No Si ya se mete En tus sueños Es porque Tienes que cerrar Y luego de esa manera Exacto En este tenor Pues bueno Usted sabe Que interprete Interprete su sueño Acorde a lo que está viviendo Y si está Seguiendo con su expareja Y si soñó así Pues aprovechen el sueño Lo bueno es que yo no sueño A mí me sueñan ¡Ah! Vamos con Sergio Al condado de San Diego Familia de qué buen día Muy buenos días Tengan todos ustedes Y fíjense Como a una hora y media De la ciudad de San Diego Se encuentra Un poblado Llamado Julian Y resulta ser Que estoy aquí A cinco minutos Porque vine a visitar El área De Cleveland National Forest Un área Preciosa Y bueno pues ¿Qué les parece Si vamos A visitar juntos Julian Y descubrimos Qué encontramos En este lugar Que ya he visitado Anteriormente Pero que hace muchos años No he regresado Así que Qué mejor momento Que este Para ver Qué hay en Julian Veamos En lo alto De las montañas Del condado de San Diego En California Se encuentra El encantador Pueblo de Julian Con su historia rica Y su belleza natural Julian Es un destino Que cautiva A quienes lo visitan Pues bien Julian tiene sus raíces En la fiebre de oro De California En la década De 1870 Fundado en 1869 El pueblo Se convirtió En un próspero Centro minero Gracias al descubrimiento De oro Aunque la fiebre Del oro Disminuyó Julian encontró Una nueva fuente De riqueza En la agricultura Especialmente En el cultivo De manzanas Hoy en día Las antiguas minas Y los huertos De manzanos Son testigos silenciosos De la historia De este pintoresco Poema De la historia De la historia Medio De la historia L Bueno timbre 了吧 Y su De la historia botar Lo que hace que Julian sea importante es su encanto atemporal. Sus calles, casas de estilo victoriano y tiendas de época transportan a los visitantes a otra época. Además, Julian es famoso por sus deliciosas tartas de manzana horneadas con las crujientes manzanas locales que crecen en los huertos circundantes. Estas tartas son un símbolo de la hospitalidad y el orgullo de la comunidad de Julian. El turismo es vital para la economía de este lugar. Cada año, miles de visitantes llegan a disfrutar de la tranquilidad de la vida rural, las bellezas de sus paisajes y, por supuesto, las irresistibles tartas de manzana. Además, los alrededores de Julian ofrecen una variedad de actividades al área libre, desde senderismo en el Parque Estatal Cuyamaca hasta la observación de aves en el lago Cuyamaca. Los visitantes también pueden explorar los viñedos locales y disfrutar de la degustación de vinos en los viñedos cercanos. Julian es mucho más que un simple pueblo. Es un tesoro histórico que celebra su pasado mientras mira hacia el futuro. Su belleza natural, su rica historia y su cálida hospitalidad lo convierten en un destino imprescindible para todos aquellos que buscan una escapada tranquila y llena de encanto aquí en el sur de California. Se puede decir que Julian o el lugar donde la gente más visita es una calle principal en donde hay restaurantes, tiendas. Es un lugar muy bonito, pero vale la pena venir a la zona a visitar y terminar aquí en Julian. Por ejemplo, ir al lago Cuyamaca, por ejemplo, hacer algunas caminatas. Hay muchos lugares muy bonitos por aquí para visitar. De verdad se los recomiendo. El secreto de la música Mágicas, puras, tiernas, frágiles, inspiradoras, cariñosas y amadas. No nos alcanzaría el tiempo para definir este ser divino que derrocha amor. Hoy en el secreto de la música abrimos nuestro corazón para poner en tus oídos algunas canciones que marcaron la historia. Mujer Divina Un tema del cuarto álbum de Agustín Lara que Natalia Lafourcade toma para hacer un disco homenaje al Flaco de Oro acompañada del talento de varios artistas como Adrián Dárgelos de Babasónicos quienes deciden cantar este hermoso tema. A ti mujer grabada en 1985 del maestro José Luis Perales brinda esta canción a las mujeres que han sido parte de su vida agradeciendo a Dios por cada una de ellas. El 15 de abril del 2004 Soy Mujer ve la luz con una interpretación por el dúo estadounidense Hatch integrado por las hermanas Nicole y Grace se lanza en México como el cuarto sencillo de su primer álbum homónimo Hatch Este tema fue compuesto y producido por el mexicano Aureo Vaqueiro Soy Mujer Puedes ver Ver Cómo voy Constando al mundo Conocerme una vez Es Caminar Derechito al truco Soy Mujer Puedes ver Ver Cómo llevo En la mano En el rumbo Ríndete De una vez Que tú serás Mío en un ser Que intenta saltar Desde la torre más alta Que hay en el lugar Cuando un sueño se termina Y uno empieza a despertar Necesita irse lejos Para volver a empezar Uno de los temas sobre las mujeres Es la gran metáfora de lo especiales que son Los rancheros Representan el tema sobre encontrar el amor Y la salvación en una mujer Que puede brindar consuelo Alegría Y un gran paraíso Eso es la mujer Ricardo Arjona Escribe uno de los himnos más importantes para las mujeres En este tema describe la dependencia de un hombre Hacia el amor de una mujer Varios artistas la han versionado En esta ocasión Talía y Josa Nos brindan su actuación Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes La mujer hecha melodía y sentimiento literario Se convierten en musas de inspiración Que transmiten ese amor que llevan dentro Una flor que nunca se marchita Una palabra que siempre se manifiesta Una esencia Que siempre perdura en nuestra historia de vida En el secreto de la música Existe una historia dentro de cada canción Éxitos que ya fueron Pero aún siguen vivos Soy Gabo Serrano Que tus oídos No te engañen El secreto de la música El problema de las adicciones Y cómo ayudar a tu pareja A vencer una adicción Me lo han cuestionado tantas veces En estos últimos días Porque las adicciones pueden ser un desafío Bastante fuerte En la vida No nada más de una persona De la pareja Y de la familia Si te encuentras en esta situación Apoyar a tu pareja Es un acto de amor tremendo Pero requiere paciencia Empatía Firmeza Comprensión Pero también requiere Que la persona adicta Acepte ayuda Si no se hunden los dos Cinco recomendaciones Que reconozca su adicción Y que tiene un problema Y el impacto que eso tiene En la pareja En la familia Con su mamá Con su papá Nada de andar minimizando el problema Aquí hay una bronca mi amor Y es esto Estás tomando mucho Estás fumando esto Te estás metiendo esto Estás con este tipo de problema Tenemos este problema Si lo dices así como pareja Te felicito Segundo Ofrece tu apoyo incondicional Estoy aquí para acompañarte Por eso dije hace un momento Tenemos un problema Vamos a trabajar juntos Para superar esta situación Que nos está afectando Ese es el apoyo Con más dosis de amor Y de compasión Que puede haber en pareja Porque si empezamos Es que tú eres el borracho Tú eres el que te... Ya nos equivocamos Ya estamos haciendo juicios Que en lugar de ayudar Lo van a desanimar O van a tener sentimientos De culpa y vergüenza Tercera recomendación Necesario Importante La ayuda profesional Se requiere de un tratamiento Se requiere de personal adecuado De que vayas A instituciones adecuadas Para que te digan ¿Qué hacer? Anima a tu pareja A buscar ayuda Con un psicólogo Con una institución Como Alcohólicos Anónimos Con una institución Que tú dices Ahí podemos encontrar También Un soporte Para poder salir De este problema Y claro La recomendación cuatro Hay que poner límites Y tenemos que estar bien claros En las expectativas Yo voy a estar contigo Si tú vas a también A poner de tu parte Porque a veces Se hacen las víctimas Y pues bueno Yo no quiero ir Y tú rogando No, no Aquí es un problema de nosotros El límite es esto Yo te ayudo Mientras tú te quieras ayudar Porque la última recomendación Es cuidar tu bienestar El proceso de recuperación De una adicción Puede ser largo Desafiante Para ambas partes Para la pareja Y no nada más Para la pareja Para la familia Pero es necesario Cuidarnos a nosotros mismos Si no Se hunden los dos Me despido Con esta frase Acompañar a quien queremos En sus problemas Y tristezas Nos une Pero celebrar sus alegrías Y reír juntos Nos une más Ay, que inspirado ando Hasta la próxima Curaçao Chula Vista Ya está abierto Elegido como Best Shopping Destination Por los lectores de LA Times Con más de 40 años Ofreciendo los mejores precios Y lo más nuevo en electrónicos Increíbles muebles Y todo tipo de electrodomésticos Todo con bajos pagos mensuales Utilizando tu crédito Curaçao Visita y llévate un hocico de peluche gratis En tu primera compra Estás bien Sí Porque les vamos a llamar a los defensores Son los que luchan por nosotros Sí Son los que pelean para compensarnos Por los daños económicos Y hasta los emocionales Que sufrimos por el choque Y mostrarán como si fuéramos familia Si te chocan y te lastimaste Tú también mantén la calma Y piensa en los defensores Llevan 40 años peleando Para que nuestra gente prospere Llama al 1-800-636-3636 A todos nos da miedo enfermaros Pero sin medicinas Y sin la atención médica necesaria Lo que nos da es pavor Por eso en mi gobierno Contarás con la tarjeta Mi Salud Tu familia podrá atenderse En la clínica que quieran Pública o privada Y siempre habrá medicinas Vamos por un México fuerte y sano Vamos por un México sin miedo Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón por México El PRI sí resuelve Vota PRI En los últimos cinco años En México Ha gobernado la delincuencia Vamos a romper ese pacto de impunidad Ya basta Somos los ciudadanos Los que debemos sentirnos libres Toda la fuerza de la ley Contra los criminales Y todo el corazón Para las víctimas Por ti Por tu familia Por un México sin miedo Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón por México Llegó la hora del cambio Vota PAN San Diego Es territorio de noventa y nueve punto siete La invasora Amanece escuchando la bronca mañana De cinco a diez AM Al mediodía Contágiate de la energía De El moño De diez AM a dos PM Y por la tarde Pásala bien con Eraslo Y la chocolate De dos a siete PM Hemos conquistado Con buena música Y buen cotorreo San Diego Es territorio de noventa y nueve siete De la invasora Menea se ve deliciosa Despierta a toda la envidiosa Ella no quería ser famosa Pero está demasiado buena Cuando lo sacude 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 Ay Dios Qué buena rola De Wendy De Vara Con Nicola Porchela ¿Está buena Blas? Está buena Está muy buena ¿Ya viste la primera temporada De Wendy en Biggs? No, no la he visto Famosa pero perdida Está interesada Está divertida Digo evidentemente Es que ella es divertida No esperen el documental del año No, no lo es Sin embargo Sí Este Está divertido Porque apuestra todo Te voy a decir A mí me gusta mucho Wendy Su personalidad Nada más con que hable Y las tontadas que dice Me entretiene bastante Entonces a los que somos seguidores Supongo que nos va a gustar Digo porque es de ella Nada más Pues ya está lista Para su segunda temporada En esta tengo entendido Que va a viajar Alrededor del mundo Qué padre Y se va a llevar A ciertas celebridades ¡Ay! Que soy La voy a ver Blas Está en Biggs Más que lista Es como se encuentra Wendy Guevara Para iniciar grabaciones De la segunda temporada De Perdida pero Famosa La popular influencer Habló de esta nueva aventura profesional Que va a grabar Wendy Perdida pero Famosa Segunda temporada Y la va a grabar En cuatro países Creo Son cuatro países o cinco Creo que vamos a Japón A Turquía Y a otros No recuerdo los otros Pero son cerca Son cerca Son cerca Mucha gente dijo Y se habló Y se especuló Que no había estado padre Que ya saben Que muchos medios me atacaron Pero la verdad Cuando ya es una segunda temporada De una serie O de un reality Es porque pues Obviamente hubo éxito En la primera Entonces pues ni modo Y tras hacer el trámite Para obtener Suiza Americana La pérdida más famosa De la televisión Reveló Qué ciudad Le gustaría conocer De Estados Unidos Nos gustaría conocer Nueva York Y luego Talía Que me invitó Me invitó Súper linda Talía Que le mandó un beso Me dijo Mana cuando te den tu visa Tu vente para acá Y echamos mucho escándalo Y dije Claro que por supuesto Lo hice más por eso Ay no te creas Además confirmó Que por el momento Hará una pausa En sus presentaciones Personales Ahorita ya no estoy Haciendo presentaciones La verdad estoy haciendo Más lo de las marcas Y ahorita como tengo Todo esto Como vienen varios proyectos De televisión Entonces este Mejor ahorita Para un poquito Lo de los antros Teatros Y todas esas Esos shows Que hacía en las noches Entonces además Como si es pesadito Lo paramos un poquito Y ya el otro año Regresa No podíamos dejar De preguntarle Sobre su amiga Paulita Suárez Quien viviera Una situación de violencia Con su pareja Hace unas semanas Mira está más tranquila Creo que está conociendo A un chavo Este porque veo Que sube historias No hemos platicado Mucho el tema Cuando la veo Nos hemos ido de antro Nos hemos ido de fiesta Y todo O ha ido a mi casa Y así Pero no platicamos Mucho el tema Pero me da mucho gusto Que ella está bien Está tranquila Está a gusto Pues Wendy Guevara Este 2024 Que le va increíble Ya van varias marcas De talla internacional La celda de primer En México La primer transgénero Una marca de cosméticos Muy reconocida Y de ahí Pues otra marca De unas cremitas Que también ya es conocida Y ahora con esta Segunda temporada Tengo entendido Que es Turquía Tokio París Es Egipto Y es La otra Si mal no recuerdo Es Sudamérica Nada más ahí casual La verdad A mí me da mucho gusto Que le vaya Perdóname Creo que va también Para el ¿Viene el mundial? ¿Viene olimpiadas? ¿O vi que viene? Olimpiadas Y mundial también Ah bueno Sé que va también Se la van a llevar A hacer cosas De ese sentido Qué suave Digo La verdad A mí sí me da mucho gusto Yo soy seguidora de Wendy Me gustó mucho Lo que vi en la casa De los famosos Es muy neta Muy transparente Que obviamente Mucha gente Que está en contra De todo esto Que no les encanta Todo este rollo De los trans Que no es como Que yo súper Los defienda Pero a mí Yo siempre he pensado Que la personalidad De la persona Válgame la redundancia Es lo que importa Y ella ha demostrado Ser muy neta Muy gente Bonitos sentimientos Respetuosa con las mujeres Blas Algo que yo le quiero reconocer Y se lo he platicado Siempre a mi mamá Me gustaba mucho Que en la casa De los famosos Siempre decía Yo no me voy a poner Con las mujeres O sea jamás haré eso Ellas son mujeres Yo soy una mujer trans Nunca me voy a comparar Con ellas Siempre ha marcado esa línea Y eso se lo aplaudo muchísimo Y que le tiene mucho respeto A las mujeres Nunca se metió Con ninguna mujer de la casa Siempre se llevaba pesado Con los hombres Pero con las chicas Jamás Y eso la verdad Es de aplaudirse Y por eso le va muy bien Así es Vámonos con la otra Hemos visto En diferentes ocasiones Aquí hemos hablado Sobre el paseo De la fama En Hollywood Esta famosa estrella Que reconoce La trayectoria De algún cantante Conductor de televisión O algún actor De Hollywood Pero usted quiere saber Cuánto pagan las estrellas Por tener su estrella O no Descubramoslo aquí El paseo de la fama En Hollywood Es uno de los lugares Más visitados En California Son más de dos kilómetros Donde la avenida Está repleta De estrellas De cientos De celebridades Que han sido Inmortalizadas Desde su creación En 1958 Ha acaparado La atención De millones de turistas De todo el mundo Pero ¿Sabes cuánto Se paga por una estrella En el paseo De la fama? Antes de revelarte La cantidad Te diremos Que por lo general Son las casas Discográficas Y las productoras De cine Las que corren Con los gastos Ya que lo hacen Para promocionar A su artista Quien justo en ese momento Está lanzando Una nueva película O álbum Aunque también Algunos famosos Corren con sus propios gastos Ya que desean Ver su nombre Plasmado Para que alguien Pueda poner su nombre A una estrella Del paseo De la fama Tiene que pagar Alrededor de 50 mil dólares Lo que equivale Alrededor de 900 mil pesos Mexicanos Dicho dinero Se usa para la creación De la estrella Y su conservación Además Se tiene que firmar Un contrato Donde se comprometen A acudir A las ceremonias Por lo que deben De agendar Una fecha Para la develación De su estrella Un punto importante Es que existe El comité de selección Del paseo De la fama Quienes son Los encargados De analizar Las solicitudes Y votar Para su aprobación Famosos de todo el mundo Famosos de todo el mundo Pueden presumir Que son parte Del paseo De la fama Y que su nombre Ha quedado Inmortalizado Para que estas Y protocolos Y que hay un grupo Que te lo aprueba Y todo el rollo Totalmente Vámonos ya A la recta final De que buen día ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Venga, se me vira Llegamos ya A la recta final Muchas gracias Por acompañarnos Un día más Ya, ya Falta poquito Ya Ya lunes Nosotros tenemos Otros datos ¿Sí? ¿Hasta cuál? Luego le digo No me diga eso No más No más me toca Hasta el viernes Porque ya El lunes Vienen sus conductoras Y el programa Yo nada más Estoy como Suplente En punto de la una hoy Sí, claro Hay que vernos Y vamos a tener El padre Miguel Ángel Sánchez Quien Además de que canta Muy bonito Nos va a platicar Y va a explicar Precisamente Cómo se vive La pasión de Cristo En este Tidro Tridro Pascual Y estábamos platicando De que el día de mañana Así como nos estaba Comentando Edgar Lo de los peludos ¿Cómo se llama? Judas patas peludas Si tienes una hermana Me la saludas Así dicen Bueno, me saca Todas las palabronas Pues también Están los Encruzados Mañana en Taxco Para que los disfruten Pues un placer No, gracias La capirotada Estuvo rebuena Riquísima, ¿verdad? Ya sabrás Dice la señora Que para que nos quite El empacho Así es Nos vemos mañana Cuídense mucho En este programa Que se llama ¡Qué buen día! Un placer Penetra por mi